Procedimiento Administrativo Sancionador en la Industria Alimentaria. Este curso o charla la hemos preparado con la participación de las autoridades sanitarias y además de Indecopi. Es decir, vamos a tener la presentación del Sanipez, Senasa, DIGESA e Indecopi. Nuestra, nuestros ponentes, se los voy a presentar. Tenemos al abogado Sócrates Raúl Ulloa Estrella, representante del Sanipez, abogado con 10 años de experiencia en Derecho Administrativo, procedimiento sancionador y contrataciones con el Estado. Egresado de la maestría en Derecho Administrativo Económico y con estudios de posgrado en Gestión Pública, Gerencia Ambiental y Derecho Administrativo Sancionador. Habiendo elaborado en diversas entidades del Estado en el ámbito de Derecho Ambiental, Forestal, Pesquero y Acuícola. También tenemos la participación del abogado Gustavo Adolfo José Chirinos Díaz. Viene en representación del Senasa, es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector público, estudio de especialización en maestría de Derecho Administrativo, Derecho Público, contrataciones con el Estado, gestión pública y procedimiento administrativo disciplinario. Además de las funciones de asesoramiento legal, se desempeña como facilitador en diferentes talleres y cursos dictados a los servidores del Senasa. También tenemos la participación del doctor Jorge Machuca Maldonado, que viene en representación de DIGESA, abogado de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, con estudios de maestría, con mención en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, en la escuela posgrado. Ha desempeñado labores de secretario judicial en la Corte Superior de Justicia de Guaura, en juzgados penales. De igual manera, ha desempeñado labores de defensa judicial del Estado en la Procuraduría Regional, ad hoc del Gobierno Regional de Lima. Asimismo, como abogado asesor legal en hospitales de Guaura, SBS, Secretaría Técnica de Apoyo a las Autoridades del PAC, en el mismo hospital. Desde el mes de enero de 2021, se ha desempeñado actividades como abogado en las áreas de instrucción y sanción de la Dirección de Fiscalización y Sanción de la Defis de la DIGESA. Actualmente desempeña como coordinador del área de sanción de la citada dirección ejecutiva. Por último, y tenemos a la abogada Gladys Sabina Ceballos Robles, representante de INDECOPI en la presente charla. La abogada es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada de la Maestría de Derecho Constitucional y Derecho Humano de la misma Casa de Estudio. Cuenta con especialización en Derecho Público de la Pontificia Unidad Católica de Perú, Derecho Empresarial Administrativo por la Universidad de San, Argumentación Jurídica por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, con amplia experiencia laboral en más de 12 años en temas afines al derecho administrativo, derecho sancionador y protección del consumidor, tanto en el sector privado como en el sector público. Desde el 2021 se desempeña como ejecutivo en la dirección de fiscalización del INDECOPI. Este es el gran, los grandes ponemas, los grandes ponentes que tenemos para el día de hoy. Y antes de continuar, permítame presentarles a la ingeniera Ana Mercado del Pino, la presidenta del capítulo de Industrias Alimentarias y Agroindustrias. Muy buenas noches con todos. Antes que nada, agradecer su gentil presencia. Sabemos que este es un tema que ha generado y genera muchísima expectativa, así que agradecemos la atención y su asistencia, así como también la presencia de distinguidos ponentes esta noche. sabemos de que estos temas se tratan de alguna manera por instituciones como las nuestras, no se tratan de una forma muy amplia y por lo cual ha sido considerado dentro del programa de capacitación de nuestro capítulo entendiéndose de que es un tema muy importante para el sector alimentario. Y justamente nos acompañan representantes de las autoridades sanitarias como Dijesa, Senasa, Sanipes y del INDECOPI, a quienes de antemano agradecemos su gentil presencia. y estoy segura de que van a quedar muchísimas inquietudes al respecto. Tenemos, va a estar disponible el chat y el ingeniero Eric Arones hará las veces de moderador para poder tratar de absorber la mayor cantidad de inquietudes que se presenten luego de las presentaciones. Sin más preámbulo, los dejo con los ponentes de esta conferencia, Procedimiento administrativo sancionador en la industria alimentaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su palabra, ingeniera Ana. Vamos a iniciar la charla. En primer momento vamos a tomar la nota de la presentación del abogado Ulloa de Sanipes. Seguidamente, por representantes en NASA, luego de Dijesa y por último de INDECOPI. Luego de cada presentación haremos algunas preguntas. Ustedes la escriben en el chat para poder transmitirlas. Y al final, seguramente con la amplitud de todas las ponencias, van a poder formular unas preguntas propias en cada una de estas autoridades sanitarias. Sin más, dejamos al abogado Ulloa para que nos dé su presentación. Hola, muchas gracias. Voy a activar la cámara, ¿sí? A ver. A ver, un momento, voy a presentar mis diapositivas. Un momento, por favor. ¿Pueden visualizar, por favor, mi diapositiva? ¿Me confirman? Sí, sí, se ve. Ok, muy amable. Bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes por la invitación, porque de esta forma nos permiten, en este caso a la institución, al Sanipes, darles un acercamiento sobre el marco normativo que rige la institución, es decir, procedimiento sancionador que se encuentra dentro del reglamento de infracciones y sanciones sanitarias pescaras y acuícolas, es decir, el RISPA. Cabe mencionar que el RISPA, o el reglamento, fue aprobado el año 2020, el 19 de noviembre de 2020, a través de la resolución de presidencia ejecutiva 075-2020-SANIPES-P, y entró en vigencia el 13 de enero del año pasado. Es decir, el SANIPES en experiencia del régimen sancionador es una entidad nueva, que recién está empezando dentro de sus competencias, el régimen sancionador propiamente dicho. Aquí les quiero hablar un poquito sobre la metodología que nosotros como institución hemos tenido que conocer y abarcar para nosotros poder aprobar o dar a luz este reglamento. Básicamente hemos tocado cuatro tópicos que es bastante importante en nuestro sector, que es sobre todo conocer la normativa sustantiva del sector pesquera y acuícola, el conocimiento del sector pesca y acuícola, el conocimiento regulatorio del SANIPES y las normativas generales de otros sectores. Es decir, la institución y las personas que han elaborado este instrumento normativo tuvimos la necesidad de conocer todos los aspectos tanto técnicos y legales sobre las normas que abarcan la competencia del SANIPES. Es decir, hemos tenido la necesidad de conocer aspectos técnicos y legales del Decreto Supremo 040-2001-PE, que aprobó la norma sanitaria para las actividades pesqueras y acuícolas, el Decreto Supremo 07-2004-PRODUCE, que aprobó la norma sanitaria de moluscos bivalvos vivos, la resolución de presidencia ejecutiva 050-2019-PE, que aprobó la norma sanitaria que establece requerimientos sanitarios para los gasterópodos marinos desvalvados en el lugar de extracción, recolección o cosecha destinados al consumo humano y directo, y a su vez tener bastante conocimiento sobre la resolución de presidencia ejecutiva 036-2020-SANIPES-PE, que aprobó el reglamento de fiscalización sanitaria de las actividades pesqueras y acuícolas. Es decir, nosotros tuvimos la necesidad de conocer todo el marco normativo y los aspectos técnicos de esas normas para la elaboración del reglamento que enmarcaría o que daría procedimiento sancionador en nuestra institución. Asimismo, conocimiento del sector en virtud a la experiencia y de expertise por parte de los ingenieros del SANIPES, el conocimiento regulatorio de otras instituciones y a su vez abarcando todos estos tópicos antes mencionados y a través de un informe eficiente, se aprobó el RISPA, como les acabo de mencionar, en el 2020. El objeto y finalidad de RISPA, como bien lo vemos en esta lámina, el objeto básicamente es establecer las disposiciones reglamentarias para el ejercicio de la potestad sancionadora, la tipificación de infracciones y su correspondiente sanción. Asimismo, su finalidad es prevenir y corregir y reprimir la realización de determinadas conductas y el ámbito de aplicación vendría a ser todos los operadores de la cadena productiva pesquera y acuícola dentro del territorio nacional sujetos al ámbito de competencias SANIPES. Cabe señalar que esas competencias o ese ámbito de aplicación del SANIPES está establecido en la ley 323, que es la ley de creación del SANIPES, donde establece quiénes son los operadores que están dentro de las competencias del SANIPES, es decir, empresas pesqueras dedicadas a la producción de conservas, los desembarcaderos y pescadores artesanales, y asimismo los laboratorios de ensayo. Son aquellas instituciones o entidades que brindan apoyo para realizar las muestras a través de los laboratorios de determinados productos o recursos hidrobiológicos. Asimismo, me olvidaba que el objetivo de este reglamento de infracciones y sanciones no es el buscar la sanción a los administrados, no es que nosotros vamos con la mano en alto con el fin de sancionar a los administrados, sino por el contrario, es desincentivar su conducta e internalizar las conductas que abarcan el marco normativo del SANIPES. No es meramente punitivo, sino por el contrario, es enseñar y resocializar a que los administrados realicen sus conductas y sus labores comerciales dentro del marco normativo que establece el SANIPES. Las autoridades que se encuentran dentro de RISPAS son tres, básicamente. La autoridad instructora, que es la encargada de imputar los cargos, dirigir y desarrollar las labores de instrucción. La autoridad sancionadora, que es la que determina en primera instancia la existencia de responsabilidad administrativa, imponer sanciones, dictar medidas cautelares y medidas correctivas, y a su vez resolver el recurso de reconsideración. Y la autoridad revisora, que en este caso es la autoridad encargada de revisar en segunda y última instancia administrativa, y actuar los medios probatorios que permitan esclarecer los hechos imputados. La evaluación previa. Esta etapa es bastante importante, básicamente, para los operadores o administrados que se encuentren inmersos en un procedimiento sancionador, en vista de que, una vez que el fiscalizador realice sus labores in situ, y levante un acta de fiscalización sanitaria, donde en esta se constatan todos los hechos que se han encontrado o que se han advertido dentro de la fiscalización, el administrado, como ustedes ven, cuentan con un plazo hasta antes de la emisión de la resolución de inicio, para que puedan presentar los medios probatorios que crean pertinentes con el fin de eximirse o atenuar la responsabilidad administrativa. Con el objetivo de que este expediente o este acta no origine un procedimiento sancionador. Pero, independientemente de eso, una vez realizado el acta de fiscalización sanitaria, por parte de la dirección de fiscalización, esta dirección elabora un informe de fiscalización sanitaria. Este informe es un instrumento técnico legal donde analizan todo lo que se ha encontrado en el acta de fiscalización sanitaria, para posteriormente ser derivado a la autoridad instructora esta autoridad instructora vuelve a hacer un análisis e interpretación de todos los aspectos técnicos y legales advertidos tanto en el acta como en el informe de fiscalización para que posteriormente, de corresponder, inician el procedimiento administrativo a través de una resolución de imputación de cargos o, en su defecto, archiven el procedimiento. En el caso de que se inicie el procedimiento administrativo sancionador, esta surtirá efectos una vez sea notificada a la resolución de imputación de cargos. Esta notificación tiene que ir conforme a lo establecido en el numeral 3 del artículo 254 del tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General y, a su vez, tiene que anexarse a esta resolución el informe de fiscalización sanitaria y todas las actuaciones previas que se han realizado. El compromiso de cese. Esta es una figura que, a comparación de otras entidades, no de todas, se ha recogido en el RISPA porque, como les acabo de mencionar, el RISPA es un instrumento que se ha elaborado bajo una regulación responsiva, es decir, lo que se busca es que el administrado internalice las consecuencias que podrían acarrear ante el incumplimiento de la norma sanitaria. Y, en función a eso, también el compromiso de cese, como bien señala aquí, o también llamado la determinación convencional del procedimiento sancionador, es una forma de conclusión de un procedimiento sancionador, no determina la responsabilidad administrativa y no se aplica una sanción por haber un acuerdo previo tanto entre la autoridad y el administrado. ¿Qué quiere decir con esto? De que, una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionador y se acoge a este compromiso de cese a través de una solicitud por el cual el administrado va a acreditar mediante medios probatorios fehacientes que la conducta por el cual se le está imputando se ha revertido, corregido y asimismo haber realizado acciones con el fin de que no vuelva a ocurrir y previa evaluación por parte de de los técnicos de la dirección de fiscalización y por parte de la aprobación de la dirección de sanciones el procedimiento puede concluirse. Aquí les muestro el diagrama o el flujograma del compromiso de cese que básicamente el compromiso de cese es un procedimiento paralelo o incidental al procedimiento regular. Como aquí vemos el compromiso de cese el administrado puede proponer este compromiso de cese con la finalidad de corregir su conducta e implementar medidas correctivas para evitar su reincidencia. Este compromiso de cese es presentado como máximo hasta los 20 días hábiles de haber posteriores a la notificación de imputación de cargos. Una vez presentado este compromiso es evaluado por la autoridad instructora. Cabe señalar de que la evaluación es meramente de carácter discrecional y a su vez tiene que advertir ciertos criterios entre los cuales para su aprobación o recomendación de la aprobación es que no sea reincidente no haber suscrito un compromiso de cese anterior por lo mismo y no tener multas impagas de ejecución coactiva. Una vez evaluado este solicitud de compromiso de cese es remitido a la dirección de sanciones o a la autoridad sancionadora o decisora para que en un plazo de 10 días hábiles emita una resolución obviamente motivada en derecho y a su vez también es una figura eminentemente discrecional y de carácter inimpugnable porque no pone fin el procedimiento administrativo sancionador. Una vez emitida la resolución si se aprueba el compromiso de cese se concluye el procedimiento sancionador independientemente de alguna responsabilidad civil o penal que podría cargar. O en el caso si se desestima este compromiso de cese el procedimiento regular se activa y seguiría y seguiría ¿no? Asimismo cabe señalar de que una vez aprobado el compromiso de cese y el administrado incumple con los compromisos que se ha comprometido vale la redundancia el administrado podría se le podría imputar una infracción por incumplimiento de compromiso de cese hasta 35 y test que es la multa por el incumplimiento a este a este compromiso. el informe final de instrucción el informe final de instrucción se encuentra en el procedimiento regular una vez emitida la resolución de imputación de descargos el administrado cuenta con un plazo de 10 días hábiles para que presente sus descargos estos descargos van a ser evaluados por la autoridad instructora y posteriormente emitirá el informe final de instrucción en este informe final de instrucción obviamente va a ser realizada o analizada debidamente motivada las conductas va a establecer la norma que prevé la sanción y la propuesta de sanción o recomendación de alguna medida correctiva o también podría recomendar el archivo del procedimiento sancionador una vez una vez emitida el informe final de instrucción es derivada la autoridad sancionadora para que en este caso esta autoridad notifique este informe final de instrucción y posteriormente el administrado presente sus descargos hasta el plazo para que el administrado presente sus descargos es de 5 días hábiles la misma que puede ser prorrogada previa solicitud por 5 días adicionales más y por única vez la resolución final la autoridad decisora una vez que emite la resolución final como les acabo de mencionar esta resolución final tiene que sustentarse o tiene que estar evidentemente fundamentada de hecho y derecho sobre la determinación de la responsabilidad administrativa el establecimiento y graduación de la sanción de cada hecho constitutivo de responsabilidad y de declararse la existencia de responsabilidad esta podría a su vez poner sanciones y o medidas correctivas si la resolución no determina responsabilidad administrativa se archivaría el procedimiento administrativo sancionador los tipos de sanciones que estamos facultados a imponer la institución son nueve como vemos aquí es la vamos desde amonestación multa retiro del mercado retiro del mercado hasta la suspensión del título o cancelación del título habilitante este tipo de sanciones nos faculta a imponerse en vista a lo señalado en el artículo 14 de la ley de creación del sanifés la sanción multa la sanción multa como sabemos y en virtud a las últimas modificaciones o no tan últimas modificaciones del tubo de la ley de procedimiento administrativo sancionador establece que estas multas tienen que estar consignadas o tienen que brindarse a través del principio de razonabilidad es decir esta determinación de multa tiene que realizarse en conforme a la metodología de cálculo de multas y la aplicación de factores para su graduación y para ello nosotros hemos recogido la 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 fórmula habitual la fórmula que ha sido presentada por el economista Gary Becker que básicamente señala que la multa es beneficio lícito sobre probabilidad de detención por los factores agravantes y atenuantes que es porque es importante que hay una metodología de cálculo de multas porque de esta manera reduce la discrecionalidad es decir la multa imponerse no va a estar al margen de la discreción de la autoridad que se encuentra a cargo en el momento que se emite una resolución sino va a estar sustentada bajo factores económicos y factores técnicos ilegales asimismo es promoción a la remediación porque al verse que el administrado puede ser sujeto a la imposición de una determinada muestra pecuniaria lo que origina ello es que el administrado de alguna otra forma no realice conductas contrarias a la normativa y por el contrario estas quieran revertir esa situación realizando acciones con el fin de remediar o corregir los presuntos hechos infractores es una mejor eficiente el derecho de defensa en vista que una vez que el administrado sepa los factores económicos por el cual se le está imponiendo una sanción este podría ejercer un mejor derecho de defensa presentando los medios que crea pertinente para revertir la multa que se le podría imponer y el último y más importante creo que son que estas multas están basadas bajo criterios objetivos para el cálculo de multas como les acabo de mencionar son criterios económicos que han sido previamente realizados por economistas que se dedican a la elaboración de metodologías cálculo de multas con el consenso de ingenieros en este caso biólogos e ingenieros pesqueros para la graduación de cada multa que se encuentra tipificada en nuestro reglamento de infracciones y sanciones asimismo cabe señalar que en virtud al principio de no confiscatoriedad establecida la ley de procedimiento administrativo general la multa que se le podría imponer al administrado no puede exceder al 10% de las ventas o ingresos brutos anuales las medidas administrativas las medidas administrativas que nuestra institución está facultada de imponer son dos las medidas correctivas y las medidas cautelares entre las medidas cautelares tenemos el retiro de mercado la suspensión del título habilitante la suspensión de actividades el cierre temporal de la infraestructura la cuarentena sanitaria y la incautación y entre las medidas correctivas vendría a ser el cese o prohibición o relación de actividades la adopción de las medidas necesarias para impedir el ingreso al país de los bienes o productos materia de infracción la publicación de la resolución condenatoria y la publicación de avisos informativos en la forma que se determine la autoridad tomando en cuenta los medios que resulten idóneos para revertir o mitigar según sea el caso los efectos de la infracción los recursos administrativos los recursos que el administrado puede imponer de acuerdo a lo establecido en la ley de procedimiento administrativo sancionador y de acuerdo a lo recogido o en concordancia a lo señalado en el RISPA son dos el recurso de reconsideración y el recurso de apelación el recurso de reconsideración obviamente es dirigido al mismo órgano que resolvió es decir a la dirección de sanciones del SANIPES y esta se tiene que sustentar bajo una nueva prueba y el otro es el recurso de apelación que es dirigido al órgano superior jerárquico que en este caso de la institución vendría a ser la presidencia ejecutiva y se debe sustentar en una nueva valoración de las pruebas y cuestiones de aplicación e interpretación de las normas jurídicas ambos o de o tanto el recurso de reconciliación o apelación tiene que resolverse en un plazo máximo de 30 días a 10 los beneficios que se ha recogido en el RISPA son dos uno es la reducción de la multa por reconocimiento de responsabilidad que básicamente es que el administrado reconoce su responsabilidad por forma de manera escrita y de forma expresa en la comisión de determinadas conductas esta a su vez una vez presentada esa ese reconocimiento se puede reducir la multa o estamos facultados nosotros como institución de reducir la multa hasta un montón o menor de la mitad de su importe y el otro beneficio es la reducción de la multa por pronto pago una vez emitida la resolución final en primera instancia y en el plazo que el administrado tiene para impugnar dicha resolución presenta un escrito donde se acoge a este beneficio y la multa va a ser reducida hasta un 20% y aquí básicamente o lo que les estoy mostrando aquí es el flujograma del procedimiento sancionador establecido en el RISPA que es lo que les acabo de mencionar durante toda esta capacitación que vemos una vez emitido el acta de fiscalización sanitaria por parte de los fiscalizadores o supervisores es derivado al área técnico legal de la misma dirección de fiscalización para que elaboren un informe de fiscalización sanitaria este informe de fiscalización sanitaria básicamente es la recomendación de determinadas conductas para el inicio o no de un procedimiento sancionador esta recomendación es derivada a la etapa o la autoridad instructora para que evalúe y si desea el caso realiza actuaciones previas para que en un plazo de 30 días hábiles de corresponder archive el expediente o en su defecto emita una resolución de inicio del procedimiento sancionador una vez emitida el administrado cuenta con un plazo de 10 días hábiles para que presenten sus descargos y posteriormente y previo análisis por parte de la autoridad instructora emita el informe de final de instrucción este informe de final de instrucción va a ser derivado a la autoridad sancionadora para que la notifique y posteriormente evalúe los descargos del informe final de instrucción y emita la resolución directoral de primera instancia esta resolución directoral de primera instancia puede ser dependiendo en este caso del administrado presentar el recurso de reconsideración o apelación si es reconsideración a la misma autoridad va a ser la que resuelva y en el sudefecto el recurso de apelación será resuelto por la autoridad revisora si en el caso y pasado los 15 días hábiles no presente ninguno de estos recursos la resolución se declara consentida como vemos aquí se puede graficar que autoridades intervienen dentro del procedimiento sancionador ello en concordancia con lo establecido en la ley de procedimiento administrativo sancionador y el reglamento de infracciones y sanciones pesqueras y acuícolas asimismo como vemos o como un procedimiento incidental al procedimiento regular vemos al compromiso de cese donde vemos que una vez emitida la resolución de inicio por parte notificada de la resolución de inicio el administrado puede acogerse a este compromiso de cese presentando una solicitud y los medios probatorios que acreditan la reversión de las de las conductas imputadas este compromiso de cese va a ser analizado y evaluado por la autoridad instructora en un plazo de 20 días hábiles para que posteriormente sea derivado a la autoridad sancionadora y de considerar considerarlo técnicamente de considerarlo que revierte su conducta y asimismo es el mayor beneficio que se obtendría con ello es la reversión inmediata aprobaría esta resolución del compromiso de cese o en su defecto la deniega este análisis que tiene que realizar la autoridad sancionadora es un plazo máximo de 10 días hábiles y asimismo el 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 sanipés también ha establecido el registro de inflaciones y sanciones donde básicamente aquí vamos a registrar a través de la página institucional todas las resoluciones que han quedado firme y también se va se va señalar a las empresas que han sido sancionadas por determinadas conductas cabe señalar de que este registro en concordancia al artículo 17 del texto único ordenado a la ley de transparencia y acceso a la información pública no recoge información privada de de los administrados sino por el contrario información básica que vendría a ser el nombre de la empresa la resolución que se emitió la materia de procedimiento sancionador y obviamente el tipo de sanción que se le ha impuesto obviamente este registro de infracciones y sanciones solamente se va a colgar cuando la resolución se haya quedado firme o se haya agotado la vía administrativa y los alcances del general del cuadro de infracciones y sanciones en el anexo de RISPA vamos a ver una serie de códigos que vendrían a ser las conductas o hechos que se les imputaría a los administradores por la comisión de determinadas conductas contrarias a la normativa sanitaria entre ellas encontramos infracciones generales que versan sobre el higiene y saneamiento y la rastreabilidad y también encontramos infracciones específicas que van desde el sistema de aseguramiento de calidad del HACCP el uso y calidad de agua y hielo daños físicos y riesgo a la contaminación y buenas prácticas de manufactura entre otras conductas y así mismo encontramos infracciones relacionadas a requerimientos y mandatos y acciones que van desde obstaculizar labores de la autoridad sanitaria presentar información falsa o incumplimiento injustificado incumplimiento de medidas administrativas durante la fiscalización e incumplimientos del compromiso de CES como vemos en la actualidad tenemos 37 tipos infractores que van o se clasifican desde leves graves y muy graves bueno eso es todo por mi parte muchas gracias por su atención gracias este doctor Ulloa ha sido bastante ilustrativo la charla que nos ha dado en el chat hay algunas preguntas no obstante quisiera abordar solo una referido a los a los plazos de atención si cabe el término mencionaba que el área que hace fiscalización elabora un acta tiene un acta donde seguramente se consignan algunas observaciones hay un plazo para que pueda elaborar su informe esta área de fiscalización o pudiera pasar un tiempo indeterminado posteriormente si entiendo que está todo con días y plazos pero antes hay una fecha hay un plazo nosotros como institución manejamos plazos internos y previo análisis también de la gradualidad de determinados hechos infractores porque hay que tener conocimiento y certeza de que en el sector del cual Sanipés realiza sus acciones es un sector bastante sensible en vista de que se encuentra dentro de la sanidad y inocuidad de los recursos y productos hidrobiológicos como sabemos dichos recursos son bastante sensibles al ambiente a diversos a diversos al clima básicamente al medio ambiente y por ende merita de que estas actas sean analizadas de manera inmediata porque lo que se busca es que se revierte el daño y sobre todo lo que se busca es que no ocasione daño a la salud pública es por ello de que previo análisis de la gradualidad de determinados hechos que se han encontrado de determinados casos previo evaluación este análisis si bien hay plazos internos que lo manejamos y son hasta máximo 15 días hábiles donde se tiene que elaborar esta acta de fiscalización dependiendo de cada caso para que estas se encuentren inmersos del procedimiento administrativo sancionador ok doctor en el chat hay los participantes han hecho unas preguntas albert chumacero pregunta ¿cómo determinan el beneficio ilícito? correcto el beneficio ilícito básicamente y de acuerdo a bibliografía el beneficio ilícito es básicamente todo lo que el administrado ha dejado de hacer con el fin de obtener ganancia el ejemplo clásico que yo podría poner en la industria para que sea más entendible es que la norma te obliga a hacer ciertas acciones por ejemplo en una planta es que las paredes o las puertas estén de determinadas características por ejemplo hermetizado y pared blanca y sin embargo el administrado durante el momento de realizar sus acciones no tiene ni el hermetizado correcto de sus puertas ni la pared blanca pero sin embargo ha realizado sus labores comerciales que es que es lo que representa aquí el beneficio ilícito es que el administrado ha dejado de invertir en el pintado de la pared blanca y en el hermetizado de su pared supongamos que costaba 100 soles pintar un ejemplo su pared y la colocación de una puerta debidamente hermetizada 100 soles entonces el administrado como beneficio ilícito de la obtención de no hacer lo que la norma te establece son 200 soles entonces eso es básicamente el beneficio ilícito pero obviamente ese beneficio ilícito se le aplican ciertos factores económicos como el costo de oportunidad de capital la inflación el riesgo país donde si bien la conducta o las labores comerciales que el administrado venía haciendo durante varios años quizás recién han sido advertidos en esta fecha y la multa va a ser puesta no necesariamente el mismo día de la fiscalización sino días posteriores entonces este costo de oportunidad de capital que abarca ciertos factores económicos hacen de que este beneficio ilícito se incremente si bien antes con el ejemplo concreto una pintura no va a costar lo mismo que hace 5 años que en la actualidad entonces el costo de oportunidad hace que ese beneficio ilícito en la actualidad tenga un monto más real más referenciado o como bien puede ser que incremente o puede ser de que también sea menor pero eso va a depender de un análisis económico del costo de oportunidad de capital ese es básicamente el beneficio ilícito ok doctor una pregunta más y vamos a continuar con la charla porque estamos bastante dilatados pero esta pregunta es importante traté de correr las multas que se aplican también prescriben luego de 5 años las multas que las multas que se aplican también prescriben luego de 5 años no de acuerdo a la ley la ley de procedimiento sancionador una vez emitida la resolución y no hacemos la institución no 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 hace no toma las acciones para el para que el administrador cumpla con con el pago de la multa de acuerdo a lo establecido en el artículo 259 58 si más no me equivoco pierde la exigibilidad de la del pago la administración pierde la exigibilidad del pago y si más no me equivoco porque ahorita no lo tengo no es en 5 años sino en 2 años gracias doctor hay algunas preguntas más de repente al final las podemos comentar no obstante tenemos que cumplir con el programa y aprovecho para presentar nuevamente al doctor Chirinos Díaz representante del SENASA para que nos exponga el tema sancionador referente a la autoridad sanitaria SENASA adelante doctor muchas gracias por el pase antes que nada muy buenas noches con todos agradezco la invitación a este digno evento a efectos de poder un poco hacer de conocimiento nuestro procedimiento administrativo sancionador en el cual se aplica este en distintos normas y reglamentos que tiene el SENASA ¿no? voy a compartir mi presentación el SENASA es el servicio nacional de sanidad agraria y cuenta con tres órganos de línea en lo que respecta al tema de la inocuidad agroalimentaria el órgano de línea está representado por la DIAIA entonces la DIAIA cuenta con un marco normativo que este de alguna manera ejerce esa esa competencia para efectos de poder este velar por la inocuidad de los alimentos como venía señalando el SENASA tiene un marco legal el cual parte primero con el decreto legislativo 1062 que es el que aprueba la ley de no cuidar los alimentos también tenemos el decreto legislativo 1387 que es este la ley que el decreto que le da la rectoría al SENASA para efectos de que pueda este tener tanto competencia en materia de inocuidad en sanidad agraria en semillas fertilizantes producción orgánica y sustancias afines también este cuenta con el reglamento del decreto legislativo 1387 en el cual ahí se ha establecido este las facultades tanto para dictar medidas administrativas no tomando en consideración que tenemos tres tipos de medidas administrativas que son las las cautelares las complementarias y las este mismas preventivas no también este tenemos este nuestro reglamento de inocuidad agroalimentaria que está establecido en el decreto supremo 04 2011 así mismo como su modificatoria que es el decreto 06 2016 minagri y nuestro procedimiento sancionador está basado en la ley este en el todo de la ley 2744 ¿no? como lo he venido señalando el CENASA tiene autoridad nacional en sanidad agraria en aspecto de inocuidad de los alimentos ¿no? hay que hacer la precisión que nosotros nuestra competencia está en base a lo que son los alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario ¿no? los que son para el destino del consumo humano y piensos asimismo también este como ya lo señalé el CENASA pues tiene competencias tiene la función ¿no? de supervisión fiscalización y sanción ¿no? en materia de lo que es este inocuidad ¿no? más que todo estoy haciendo la precisión en lo que es la inocuidad de los alimentos ¿no? la potestad sancionadora se encuentra regulada tanto en el artículo 21 del decreto legislativo 1062 como también se encuentra en el artículo 7 del decreto legislativo 1387 ¿no? en el con respecto a las autoridades competentes ¿no? en nuestro caso solamente tenemos dos instancias ¿no? la autoridad instructora la cual está descrita en el artículo 11 del reglamento del decreto legislativo 1387 y la autoridad sancionadora ¿no? que está contemplada en el artículo 12 del citado reglamento que lo voy a pasar a detallar un poquito más adelante ¿no? asimismo el SENASA también cumple con las actividades de fiscalización ¿no? esa actividad de fiscalización se encuentra contemplada en el artículo 10 del decreto legislativo 1062 ¿no? y también se encuentra contemplada en el artículo 5 del decreto legislativo 1387 el SENASA también realiza actividades de fiscalización como ya lo he venido señalando y para nosotros vienen a ser las actuaciones previas ante una posible inicio de un procedimiento administrativo sancionador nuestras normas también están basadas en los artículos del 239 al 246 del Tula Lepa más o menos voy a explicar brevemente en qué consiste esta actividad de fiscalización nosotros contamos con inspectores en las distintas áreas tanto en sanidad vegetal sanidad animal como en la inocuidad y ellos lo que hacen son inspecciones ¿no? o fiscalizaciones a los administrados a efectos de verificar que se dé el cumplimiento de nuestras normas sanitarias y de inocuidad entonces este conjunto de actos y diligencias para efectos de verificar el cumplimiento ellos van con sus actas a efectos de verificar que se dé el cumplimiento de las normas como ya lo he señalado esta atribución está contemplada en el artículo 10 del decreto legislativo 1062 como ya lo señalé la fiscalización es el conjunto de actos y diligencias de investigación supervisión control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones prohibiciones u otras limitaciones exigibles a los administrados bajo un enfoque de cumplimiento normativo de prevención y gestión de riesgo así como la tutela de los bienes jurídicos protegidos y el actor principal en nuestros procedimientos es el inspector que es la persona designada para realizar este tipo de actividades de fiscalización nosotros bueno el inspector cumple con los deberes que tiene todo todo este servidor público cuando realizan las actividades de fiscalización antes que nada primero se identifica le cita las atribuciones que tiene para hacer la fiscalización y obviamente cumple con este el debido llenado del acta de fiscalización cumpliendo con todos los requisitos mínimos que contempla el artículo 244 del TUDO de la LEPA y obviamente también este se guarda la reserva absoluta de la información obtenida en la fiscalización asimismo este un inspector de SENASA también cumple con los derechos que tienen los administrados que son materia de fiscalización el administrado puede en cualquier momento estar acompañado de un de un abogado puede pedir las credenciales puede grabar puede tomar fotos en ningún momento los inspectores van a impedir eso asimismo también le exhortamos a los administrados de que deben cumplir con sus deberes como administrados fiscalizados en los que por ejemplo este nosotros solicitamos que nos brinden las facilidades de acceso a sus establecimientos para efectos de poder hacer y cumplir nuestra la labor de fiscalización ¿no? como ya he señalado este nosotros cumplimos fielmente lo que dice el artículo 244 entonces cuando de alguna manera tenemos la oportunidad de revisar el expediente sancionador lo primero que verificamos son el acta de fiscalización ¿no? que cumpla con todos estos requisitos mínimos para efectos de que se vele por el cumplimiento del debido procedimiento ¿no? ante cualquier falencia o que falte algún dato en específico nosotros bueno se dispone la autoridad sancionadora dispone de archivar todo el sancionador y exhorta al inspector para efecto de que pueda nuevamente iniciar uno nuevo previa fiscalización ¿no? acá por ejemplo este tenemos un citamos un ejemplo de un acto de fiscalización justo este un administrado que ha este cometido una una este infracción a la a la ley de inocuidad ¿no? acá lo básico que ha sucedido es simplemente que el administrado no contaba con la autorización sanitaria para poder este iniciar sus actividades ¿no? y en de acuerdo a nuestras normas este eso es esa es materia de infracción que está en el artículo treinta y tres del decreto supremo cero cuatro mil once a g y la multa la posible multa o sanción viene a ser de dos punto uno a diez o y tres y viene a veces viene acompañado de una medida complementar ¿no? las medidas complementarias tenemos que tener en cuenta que como ya lo señalé SENASA tiene dos tipos dos tipos de medidas ¿no? hay unas que son medidas sanitarias y hay otras que son medidas administrativas y y algunas sanciones este vienen acompañadas de una medida complementaria entonces en el caso que estoy citando a la multa viene acompañada una medida complementaria que es por ejemplo el cierre del establecimiento ¿no? o la suspensión este de actividades o este la cancelación de la autorización sanitaria etcétera ¿no? más adelante vamos a citar unos ejemplos de cuáles son las medidas complementarias que se aplican comúnmente en el en el caso del reglamento inocuidad ahora como nosotros este vemos el tema del del sancionador una vez una vez que ya el inspector ha levantado este el acta lo que hace es remitir con un informe en un plazo de siete días a la autoría instructora y la autoría instructora lo que va a evaluar no solamente es el contenido del acta lo que va a hacer también es evaluar los medios probatorios que sustenten ese acta y obviamente va a cumplir con los este principios del procedimiento sancionador ¿no? obviamente este tienen bien en cuenta lo que son el principio de legalidad el debido procedimiento y lo más importante es el tema del principio de tipicidad porque todas nuestras normas están recogidas en reglamentos ¿no? a veces hay casos en los que hay situaciones que de repente no están contempladas en la norma entonces en esos casos no se puede sancionar y eso la autoría y nuestras autoridades este nuestros jefes de área que son la autoría instructora lo tienen bien en claro y obviamente no pueden iniciar entonces de alguna manera los y la autoría instructora en este caso como ya lo señalé está en el artículo 11 del reglamento del decreto legislativo 1387 está conformado por los jefes de área de todas las direcciones ejecutivas ¿no? SENASA tiene un alcance a nivel nacional y está conformado por 25 direcciones ejecutivas entonces dependiendo de donde se haya cometido la infracción en forma de punto de vista territorial ellos son los jefes de área en este caso el de insumos agropecuarios sino cuidado alimentaria es el que es la autoría instructora ¿no? y en lo que respecta a la autoría sancionadora es este viene a ser el director ejecutivo que es la máxima autoridad por jurisdicción y o en todo caso si el caso estamos hablando de que el título habilitante de alcance nacional por ejemplo un registro este ahí sí viene a ser el director de la subdirección del órgano de línea competente ¿no? en este caso vendría a ser el de la día ya ¿no? entonces como con respecto al tema del inicio el inicio del sancionador una vez que la autoría instructora ha evaluado que el hecho que ha cometido el administrado es pasible de una infracción entonces redacta el acta ¿no? de notificación de infracción y debidamente motivado este le notifica ¿no? la imputación de cargos al administrado ¿no? obviamente el administrado tiene la opción de presentar sus descargos en un plazo de cinco días puede impedir una ampliación y después que ya recaban los descargos o sin ellos la autoría instructora lo que va a hacer es emitir su informe final de instrucción obviamente la autoría instructora tiene bien en claro el tema del plazo que hay para poder emitir el acto resolutivo todo sancionador no debe exceder de nueve meses ¿no? caso contrario habría operado la caducidad de pleno derecho como adicionalmente una vez que ya se ha emitido el informe final de instrucción al momento que elabore ese informe tiene que tener en claro lo que son los criterios de razonabilidad ¿no? en el supuesto caso que necesite hacer actuaciones necesarias para poder enriquecer las pruebas lo puede hacer ¿no? después de que se han presentado los descargos y obviamente la autoría instructora tiene la facultad para determinar si hay o no una infracción ¿no? entonces una vez que detecte que hay una infracción entonces propone una sanción y si en caso determina que no hay una infracción entonces lo que va a hacer es emitir el informe de archivo ¿no? luego que ya se ha completado la etapa instructora la cual culmina con la emisión del informe final de instrucción este la autoridad la autoridad sancionadora recibe ese informe final de instrucción y evalúa todo este todo el expediente que tiene a la mano ¿no? también tiene la facultad para realizar actuaciones complementarias y verifica que todo el procedimiento sancionador ha cumplido con el debido procedimiento ¿no? luego que haya hecho esa verificación ya notifique el informe final de instrucción al administrado para que en un plazo de cinco días presente su descargo transcurrido dicho plazo la autoridad sancionadora emite el acto resolutivo aplicando la sanción o la decisión de archivar el procedimiento es importante citar que la autoridad sancionadora antes que emite el acto resolutivo evalúa la aplicación de reincidencia posibles eximentes de responsabilidad atenuantes verifica si ha caducado el expediente o si ha prescrito la potestad sancionadora ¿no? más o menos un poco para hacer un hincapié en estos en estos importantes institutos jurídicos tenemos que la prescripción viene a ser pues la pérdida de la facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia de infracciones administrativas ¿no? el plazo prescribe a los cuatro años nosotros nuestras normas no hemos precisado un plazo menor así que conservamos lo que señala el tú de la LEPA ¿no? también tenemos que tener en cuenta que el cómputo del inicio de la prescripción se ve interrumpida una vez que se ha paralizado por 25 días hábiles ¿no? por causa no imputable al administrado y bueno la prescripción se declara de oficio ¿no? otro otro tema también a tener en cuenta es el tema de la caucidad ¿no? los plazos para resolver los sancionadores son de nueve meses ¿no? contados desde que se notifica la imputación de cargos podría ser amplio tres meses más pero esto tiene que estar debidamente justificado y motivado ¿no? por el órgano competente hay que tener en claro que este plazo de los nueve meses incluye inclusive la notificación de la resolución que impone la sanción o el archivo dependiéndose a su caso ¿no? ahora el hecho de que caduque un sancionador para nosotros no significa que la infracción haya quedado ahí verificamos si ha prescrito o no y si no ha prescrito continuamos iniciamos nuevamente un sancionador y mantenemos los medios probatorios que se han actuado en el anterior ¿no? eso sí nosotros lo tenemos muy presente y también con respecto a los eximentes para nosotros tenemos tenemos claro que desde que se ha detectado la comisión de una infracción el administrado voluntariamente puede subsanar la infracción ¿en qué sentido? de que por ejemplo si no tiene un registro o no tiene la autorización sanitaria inmediatamente lo que hace es generar todo el papeleo presenta la solicitud al Senasa Senasa le otorga el título habilitante y si hasta ese momento el Senasa no le ha iniciado ningún sancionador entonces ahí opera la opera esta figura el eximente de responsabilidad ¿no? un caso distinto es que en los casos de que ahí se aplique el atenuante para nosotros simplemente el hecho de que y lo tenemos específicamente en el artículo 54 de la ley de inocuidad en el cual ahí señalamos que a pesar de la subsanación posterior al inicio del PAS igual se le va a aplicar una infracción se le va a aplicar una sanción perdón entonces ahí solamente es la diferencia acá para nosotros es simplemente si se ha subsanado voluntariamente antes o después que se le ha iniciado ¿no? y en los casos cuando hay multas si nosotros le reducimos hasta el 50% de la multa aplicada ¿no? y también tenemos este nuestra nuestras propias normas en lo que respecta a la reincidencia ¿no? si bien es cierto de acuerdo al TUDO de la LEPA la reincidencia está contemplada dentro del dentro de es considerada como un criterio de razonabilidad en nuestro caso nuestras normas si nosotros tenemos el artículo 22 ¿no? del decreto legislativo 1062 en el cual señala que en el caso de que haya reincidencia se duplica la multa impuesta ¿no? en este caso solamente se duplica una sola vez ¿no? así sea reiterativo siempre solamente se va a duplicar una sola vez ¿no? y no y obviamente también tenemos en claro que la reincidencia es cuando el administrado vuelve a cometer la misma infracción dentro del año que quedó firme la sanción anterior por la comisión de la misma infracción eso quiere decir que después que ya se ha notificado la primera sanción y ha quedado firme se computa a partir de un año ¿no? y este nosotros este las autoridades sancionadoras cuentan con un registro este y bueno un registro de todas las personas que han cometido infracción y a partir de ahí donde se se verifica este si hay o no reincidencia ¿no? una vez que ya se emitió este el acto resolutivo obviamente ya este el administrado puede este interponer los recursos que habilita este la ley para nosotros solamente tenemos un recurso que es el de apelación ¿no? el plazo para que presenten el recurso de apelación es de 15 días ¿no? y este se presenta en la mesa de partes ha habido veces en que el administrado o el abogado del administrado ha presentado este distintos pedidos ¿no? por ejemplo reconsideración nulidad hasta revisión pero como nosotros solo contamos con el recurso de apelación en base al inciso 3 del artículo 85 del Tula Lepac encauzamos ese escrito y lo hacemos ver como si fuera un recurso de apelación ¿no? quien resuelve las apelaciones es la jefatura la autoría máxima administrativa quien se naza quien es la jefatura nacional este él es el que resuelve en segunda instancia los recursos de apelación hay que dejar en claro que se naza no tiene un proceso no hay una tercera instancia ahí nomás queda y se agota la vía administrativa ahora así en breve nomás quiero señalar de que este he extraído al menos tres tipos de tres concurrentes infracciones que siempre se dan a la ley de inocuidad de los alimentos el primero es con respecto al artículo 14 este cuadrito por ejemplo lo que quiero dar a entender es que la autoría instructora tiene claro cuál es la obligación cuál es la obligación que está identificada en ese artículo y obviamente el administrado es factible que pueda cometer esa infracción entonces tenemos nuestro supuesto de hecho y calificación y ya cuando pasa la autoría sancionadora ya evalúa el tipo de sanción en este caso tenemos la multa que para efectos del artículo 14 es de 2.1 hasta 10 suites y hay una medida complementaria que es una suspensión de la autorización sanitaria por 30 días hábiles entonces acá como pueden ver nosotros hemos recogido esta situación que obviamente todos los administrados deben pues implementar las buenas prácticas de producción e higiene y también deben cumplir con los principios del sistema de análisis de peligro y puntos críticos de control así como desarrollar los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento entonces eso es lo que ha recogido el SENASA con respecto a la ley inocuidad otro ejemplito tenemos los límites máximos permisibles de contaminantes también ahí hay en ese artículo hay dos situaciones una prohibición y una obligación ¿no? hay por ejemplo la medida complementaria es el retiro del mercado del alimento agropecuario la disposición final a cargo del SENASA y la suspensión de la autorización sanitaria por 60 días ¿no? y también tenemos el otro que es muy recurrente el tema de las autorizaciones sanitarias establecimientos ¿no? acá por ejemplo podemos señalar que podríamos estar frente a un centro de faenamiento de aves en el cual no solo se está infringiendo la norma del reglamento de faenamiento sino que también a veces estos establecimientos no solo matan a las aves sino también las venden entonces ese acto de vender es el que ya de por sí estaría incurriendo en esta infracción ¿no? con respecto a lo anterior el faenado de aves máximo la sanción es 100% de una UIT pero para efecto de que si ya venden ese tipo de alimentos ya ahí la sanción supera de 2-1 y puede llegar hasta 10 entonces para efectos de esto nuestros inspectores lo que hacen siempre hacen labores constantes ¿no? para efectos de velar por la inocuidad de los alimentos algo adicional para terminar es que en el supuesto caso de que algún administrado se negara a brindar el acceso al SENASA para que el inspector pueda hacer su trabajo nosotros tenemos dos opciones una que es iniciarle un sancionador por impedir el acceso del inspector a realizar la inspección y eso también en materia de sanción o lo otro es utilizar una medida cautelar pero a través de nuestra Procuraduría Pública del Midagri ¿no? obviamente con una orden judicial se ingresa al predio para realizar la inspección eso es en los casos que no nos dejen ingresar y en el supuesto que hayamos alertado alguna plaga o alguna enfermedad entonces ahí nosotros podemos este accionar judicialmente para hacer cumplir nuestras medidas administrativas preventivas ¿no? Eso sería todo muchas gracias Gracias doctor Chirinos ha sido bastante detallada su ponencia le agradecemos por el espacio gritado hay algunas consultas que han dejado en el chat de preguntas respuestas la primera ya la abordó Alberto Chupacero pregunta ¿cómo procede ante algún vacío legal? ya que ante él no pueden sancionar en los casos de que exista algún tipo de vacío legal este lo que hacemos es poner en conocimiento del órgano de línea competente en este caso de la día para efectos de que se pueda formular una propuesta normativa y que se pueda implementar en el reglamento inocuidad obviamente eso viene acompañado del área legal para efectos de que se puedan hacer todos los trámites ante la PCM para efectos de hacer ese tipo de modificación obviamente si alguien ha cometido una infracción y está ese vacío legal no se puede sancionar pero ya al menos tenemos algo que podamos regular más adelante ¿no? claro perfecto si no está señalado no se puede sancionar la ingeniera Sandra Puga pregunta ¿nos puede dar un ejemplo en qué casos se aplica los eximentes y atenuantes? claro ¿cómo no? miren como le he señalado hace una última la última diapositiva nosotros regulamos el tema de las autorizaciones sanitarias para efectos de que puedan vender en los establecimientos por ejemplo pollos pollos ya faenados eso esa autorización nosotros le decimos al administrado que tiene que tener esa autorización entonces si el administrado inicia las acciones o sea por ejemplo inicia los trámites Tupa para efecto de obtener esa autorización sanitaria y luego de que ya ha hecho todas las verificaciones se obtenga su título habilitante y si hasta ese momento el SENASA no le ha iniciado un sancionador entonces es ahí donde opera este tema del eximente ¿no? si como consecuencia de que ya se hizo la fiscalización e inmediatamente se le inicia un sancionador al administrado y ya sobre la marcha buscan obtener la autorización sanitaria y la obtienen entonces en esos casos por ejemplo ahí sí sería una atenuante pero no de todas maneras si se le va a sancionar ¿no? pero este en el caso de la medida complementaria por ejemplo ahí sí podemos utilizando un criterio de razonabilidad podríamos quizás no aplicarla ¿no? o sea si se le pone la sanción hasta el 50% de la multa y ya la ya no la aplicaríamos porque no podríamos nosotros aplicar una suspensión de actividades si ya obtuvo su autorización ¿no? entonces ahí por ahí podríamos aplicar ese tema de los atenuantes perfecto perfecto una pregunta más dice ¿cuáles son los posibles recursos impugnativos aplicables a un procedimiento sancionador? el único recurso que acepta el cenaza para efectos de interponer es el de apelación cualquier otro tipo de pedido sea reconsideración sea este revisión hasta a veces hacen pedidos de nulidad todo eso se encausa como un recurso de apelación ok doctor Alberto Chumacero pregunta ¿cómo hace cenaza para evitar que una empresa infractora dilate la acción sancionadora para obtener la prescripción? bueno en nuestro caso lo que nosotros tenemos bien en claro son los plazos y como lo he señalado desde que se inicia el sancionador nosotros tenemos nueve meses como máximo para emitir un acto resolutivo entonces nosotros actuamos después que ya se ha detectado la comisión de infracción inmediatamente iniciamos el sancionador ahora bien en lo que respecta a la prescripción lo que lo único que podría pasar es como ya nos ha ocurrido es el tema de la pandemia en la cual se han suspendido los plazos a veces ha habido ese temor de ir a hacer las inspecciones porque de repente puede haber algún tipo de contagio entonces todos los hechos que hayan habido en el 2020 por ejemplo tendríamos como máximo de plazo para sancionarlos hasta el 2024 nosotros estamos atentos ante las maniobras dilatorias de los administrados y por eso nosotros tenemos nuestros propios controles siempre hay ese seguimiento constante tanto a la autoridad instructora como la sancionadora para inmediatamente aplicar la sanción cuando corresponde ok una pregunta más dice en caso de un informe final exista la propuesta de multa mínima 2.1 y el administrado según lo señalado solicita atenuancia en la resolución puede aparecer un monto menor a 2.1 de si aplicarle la atenuancia en lo que respecta al rango de multas al menos en lo que es la inocuidad hay algunas sanciones que el mínimo es 2.1 entonces obviamente lo que hace la autoridad sancionadora es aplicar desde ahí como base 2.1 en el caso que la ministra haya presentado un descargo al informe final de instrucción y haya aceptado la sanción acepte la responsabilidad acepte de manera expresa que si ha cometido la infracción ahí si se va a reducir la multa hasta el 50% entonces significa que de todas maneras se sanciona por 2.1 pero se reduce hasta 1.05 ¿no? o también nosotros evaluamos o bueno la autoridad sancionadora evalúa en el caso que por ejemplo estamos frente a un establecimiento que no sé recién está iniciando sus actividades económicas y quizás la multa que se le puede aplicar podría devenir en un un quiebre entonces bajo eso bajo ese contexto hacemos una suerte de excepción pero son así contados ¿no? para efectos de que de todas maneras obviamente se impone la sanción pero sí se podría reducir ¿no? Ok doctor una última pregunta si nos permite el horario su imagen se ha congelado disculpe podría volver a repetir la pregunta porque se quedó congelada la imagen y al parecer tenemos algunos inconvenientes con la conexión del ingeniero Erick Arones en todo caso ya está de vuelta entonces el ingeniero nos escucha ingeniero Arones ok sí una pausa acá en el sistema a ver había una pregunta perdón no puede sobre un centro de beneficio de aves una pregunta a quien compete allá buenas noches ¿qué sucede en el caso de un local que beneficia apoyos? tiene más de 10 años operando hasta la fecha no lo han regularizado los trámites debido a que el local no ocupa a lo cual que ocupa no es propio tampoco realiza mejoras bueno nosotros nosotros contamos con inspectores tanto en el área de sanidad animal como en el área inocuidad hacemos fiscalizaciones constantes y en el supuesto caso que a veces el SENASA no pueda llegar a este tipo de locales nosotros también aceptamos las denuncias de parte de los administrados no puede ser que algún vecino diga que en tal lugar están están faenando aves y no cuentan con la autorización de SENAS no entonces basado en eso hacen la denuncia inmediatamente el inspector va al lugar y verifica dicha actividad no ahí tenemos también que evaluar la concurrencia infracciones y todo eso no ok gracias doctor las agradecemos por su tiempo hay unas preguntas más seguramente la vamos a agrupar al final de la charla seguidamente tenemos la participación del doctor Machuca Jorge Machuca Maldonado representante de DIGESA a quien le cedo la palabra para esta valiosa charla muy buenas noches muchas gracias por por bueno el pase que nos dan para poder compartir esta charla en realidad el procedimiento sancionador es muy amplio muy extenso pero en el caso de DIGESA nos regimos en realidad por el procedimiento sancionador que establece el texto único ordenado de la ley de procedimiento en el sentido general el teor al EPA imputamos las infracciones del reglamento de alimentos de sobrevigilancia de alimentos y bebidas industrializadas correcto son las son las las infracciones que imputamos ¿no? en sí el procedimiento administrativo sancionador como ya lo manifesté se rige al el establecido por el tubo de la ley veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro entonces la finalidad pues como ustedes ya saben ¿no? del procedimiento sancionador es determinar las infracciones e imponer las sanciones que correspondan ¿no? eh se rige pues eh es para el procedimiento de sancionador se eh rige para los administrados infractores que pueden ser personas naturales jurídicas ¿no? eh tanto públicas como privadas ese es nuestro universo de de administrados digamos así eh en cuanto eh no tenemos todavía un reglamento de infracción y sanciones como si lo tienen eh eh digamos otras instituciones como por ejemplo hemos visto el Sanipés que está eh reglamentado ya el mismo procedimiento sancionador ¿no? en ese caso eh nos regimos a estas eh normas podemos pasar a la siguiente ok pero si el procedimiento sancionador se rige por los principios de la de la potestad sancionadora administrativa que los tenemos allí que son los que están en el artículo dos cuarenta y ocho del texto único ordenado de la ley veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro eh de estos eh principios digamos los pilares que consideramos nosotros para poder eh conducir válidamente un procedimiento sancionador son el principio de legalidad el de debido procedimiento que básicamente establece pues que eh un procedimiento sancionador no se puede o una sanción no se puede imponer a un administrado sin que se haya primero llevado el debido procedimiento sancionador que incluye las dos fases las fases de instrucción y la fase de sanción y sin que pues el administrado haya tenido este derecho al ejercicio de su derecho de defensa es uno de los pilares del procedimiento sancionador el otro principio es pilar también es el de tipicidad que es el que establece pues que solamente por ley o por norma reglamentaria en vía de excepción puede establecerse conductas infractoras no cabe la tipificación de infracciones por otro tipo de normas sino por ley o por reglamento es decir el decreto supremo eh otros principios que también son importantes y que tienen que ver ya con el interno del procedimiento mismo son obviamente el principio de causalidad ¿no? por el cual se establece el nexo causal del del el nexo causal del administrado con la conducta que se le imputa y esto se patenta pues en la actividad de fiscalización previa que se realiza al procedimiento administrativo sancionador en la cual pues el inspector eh sanitario va en cumplimiento del deber legal de la actividad de fiscalización verificar el cumplimiento normativo de la norma de la norma sanitaria ¿no? en ese contexto pues levanta las actas de vigilancia sanitaria recoge los hechos y verificaciones constataciones que que puede evidenciar en la visita ¿correcto? recoge pues los datos del establecimiento de fabricación o elaboración o de comercialización inspeccionado los datos del los datos del administrado y es así como se establece pues la causalidad ¿no? puesto que corresponde la responsabilidad a quien comete el hecho entonces eh de esta manera establecemos nosotros identificamos al presunto infractor y le imputamos ya en el en el PAS pero esto se da en la etapa de fiscalización todavía ¿qué otro qué otro principio más también este tenemos en cuenta bueno todos los que están aquí son importantes pero los que estamos este señalando son los que los pilares consideramos del procedimiento de administrativo sancionador podemos pasar la siguiente ok algo que es importante en el procedimiento sancionador es establecer que en realidad la competencia sancionadora se establece por norma ya hemos establecido nosotros también nuestra competencia también en la ley de inocuidad también en el en el reglamento de sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas por supuesto nuestra competencia y corresponde como como establece el túnel de la EPA a las autoridades administrativas que hayan sido expresamente atribuidas no para dicho efecto en este caso en la dirección general de salud ambiental e inocuidad alimentaria conduce conduce el procedimiento sancionador también está separado por fases donde hay una autoridad instructora y una autoridad sancionadora que intervienen en el procedimiento administrativo sancionador continuamos muy bien un aspecto importante es el tema de la prescripción que también anteriormente ha sido ya resaltado por algún colega que me antecedió y que básicamente pues lo que hace la prescripción por el paso del tiempo en que la autoridad administrativa sancionadora no ejerce esa facultad es que decae su facultad sancionadora es decir ya no puede ya no puede determinar infracciones e imponer sanciones ¿no? pero en el caso de de digesa y en el caso de alimentos específicamente si tenemos varios tipos de de infracciones ¿no? tenemos infracciones este instantáneas infracciones de de instantáneas o defectos permanentes infracciones continuadas e infracciones permanentes ¿no? entonces el cómputo de la prescripción se hará de acuerdo al tipo de infracción que este que se comete por decir ¿no? si hablamos de una infracción instantánea o de una infracción instantánea de efectos permanentes es el cómputo iniciará a partir del día siguiente en que se hubiera cometido la infracción ¿no? si por el contrario se trata de una infracción continuada el cómputo de la prescripción es pues desde el día en que se realizó la última acción constitutiva de infracción si en el caso de la infracción permanente el cómputo de la prescripción se realiza pues desde el día en que se hizo la última acción constitutiva de infracción ¿no? también admite suspensión de plazo por supuesto la prescripción se se suspende 25 días hábiles ¿no? cuando se inicia el procedimiento sancionador ¿no? la autoridad instructora verifica de oficio y también la sancionadora por supuesto verifican de oficio estos plazos de prescripción ¿no? puede ser que lo verifique de oficio también cabe que en vía de defensa los administrados puedan deducirla de parte en dicho en dicho caso si es de parte entonces la autoridad sin mayor trámite verifica el cómputo de la prescripción y si ha recaído en prescripción pues la declara y archiva el procedimiento definitivamente lamentablemente bueno este si esto sucede entonces acarrea responsabilidad administrativa para el para el para la autoridad ¿no? y para todos los este servidores que están involucrados en esta situación ¿no? siempre que se hayan situaciones se hayan producido situaciones de negligencia continuamos ok ¿cómo es nuestro procedimiento sancionador? bueno como ya lo habíamos manifestado nos regimos al procedimiento establecido establecido en el texto único de la LEPAR que tiene como caracteres pues diferenciar la estructura entre la autoridad instructora y la autoridad sancionadora ¿no? considerar en los hechos probados por resoluciones judiciales firmes que vinculan a su procedimiento sancionadoras es decir nosotros tomamos en cuenta ya los procesos judiciales que han emitido pronunciamientos en sede judicial en sede judicial nos vinculan ¿no? todo procedimiento sancionador inicia con la notificación de los hechos que se imputan a título de cargo ¿no? los hechos que se que se imputan a título de cargo la tipificación de las infracciones ¿no? y la expresión de las sanciones que se pueden imponer así como también se señala pues la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuye tal competencia una vez desarrollada la notificación ¿no? este tiene se tiene cinco días de plazo para poder el administrado formular sus alegaciones y descargos puede utilizar todos los medios de defensa que que tenga que pueda agenciarse y que considere conforme a sus derechos ¿no? para poder ejercer su su derecho de defensa seguimos muy bien ¿cómo se inicia nuestro procedimiento sancionador? pues de oficio puede iniciar de oficio por propia iniciativa o por orden superior como señala la norma ¿no? o petición también motivada de algunos órganos o entidades ¿no? generalmente quienes nos solicitan estas otras entidades que nos solicitan por ejemplo Caliguarma programa Caliguarma ¿no? u otras este también el Senado también nos remite digamos este expedientes para iniciar procedimientos sancionadores o por denuncia también o sea hay administrados que también denuncian la comisión de algunas infracciones algunas empresas y también iniciamos de esa forma los procedimientos sancionadores ahora con anterioridad al procedimiento sancionador realizamos si la autoridad instructora considera realizar actuaciones previas porque de repente las actas de fiscalización que se remiten no no tienen digamos el insumo suficiente para poder iniciar un paso facultativamente la autoridad instructora puede realizar algunas actuaciones previas de investigación de averiguación incluso de inspección incluso de inspección este para ver para determinar con carácter de preliminar no si en realidad concurre en circunstancias para poder iniciar un procedimiento sancionador no facultativamente si no concurre obviamente no alugar al procedimiento sancionador no eso pero es una facultad de la autoridad instructora cuando ya la autoridad instructora tiene el insumo suficiente entonces ya evalúa obviamente el expediente el insumo que tiene decide la iniciación del PAS decide la iniciación del PAS y formula como ya lo dijimos la notificación de cargo al posible sancionado no otorgándole su derecho de defensa cinco días hábiles este a partir de la notificación siguiente bien eh instaurado el descargo puede ocurrir dos cosas que haya descargos o que no los haya ¿no? entonces en la etapa de evaluación de descargos ¿no? la autoridad lo que hace es instruir el procedimiento o sea realizar todas aquellas actuaciones necesarias para examinar los hechos para examinar los descargos aquí también tiene lugar la actuación probatoria ¿no? entonces examina todas las informaciones datos relevantes para determinar si existe responsabilidad susceptible de sanción ¿no? en la actuación probatoria es que consiste pues en ese cotejo entre la prueba de cargo ¿no? entre la prueba de cargo que básicamente es nuestra acta de fiscalización que recoge los hechos y verificaciones ¿no? y la prueba de descargo que es la que presenta el administrado para poder levantar esas imputaciones y enervar la responsabilidad administrativa que le que conduce a la imposición de una de una sanción muy bien realizada esta evaluación de descargos y esta actuación probatoria la autoridad instructora culmina su etapa de instrucción formulando el informe final de instrucción que básicamente tiene que concluir dos cosas ¿no? o que existe o que existe infracción o que no existe infracción en el caso de que existe infracción propone la hace una propuesta de una de la sanción a imponerse ¿no? y en el caso de que no existe infracción pues este declarará la no existencia de infracción como corresponde ¿no? elaborado este informe final todavía seguimos al siguiente elaborado este informe final es remitido es remitido ya al órgano sancionador con el informe final de instrucción culmina la etapa de instrucción ¿no? y empieza la fase sancionadora se remite el informe final de instrucción a la parte al órgano sancionador el cual notifica el informe final de instrucción y concede pues un plazo de cinco días hábiles al administrador para que haga descargos descargos al informe final de instrucción ¿no? en esta etapa de 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 sanción también la autoridad sancionadora tiene la la facultad de poder disponer actuaciones complementarias es decir si si a criterio de la autoridad sancionadora corresponde para el mejor para la mejor la mejor determinación de la responsabilidad administrativa ¿no? y de la imposición de sanción realizar algunas actuaciones complementarias entonces lo puede disponer pero es facultativo también no es obligatorio eh el informe final de instrucción es notificado y el administrador realiza realiza su sus descargos en un plazo no menor de cinco días como señala la norma y cumplido ese plazo entonces ya la autoridad sancionadora emite la resolución final ¿no? que también determinará la decisión de aplicar la sanción o en todo caso de archivar el procedimiento ¿no? pasamos ahora sí ok también en el procedimiento sancionador que conduce de VIGESA eh se aplican las eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones generalmente eh las las eximentes de responsabilidad más más este o la más este la que más se aplica es la la subsanación voluntaria ¿no? por parte del posible sancionado eh antes del del inicio del del PAS del procedimiento sancionador ¿no? como establece la norma también en algunos casos se han en el caso en el que se ha imputado digamos erróneamente o se ha incurrido en algún error eh también se aplica el la eximente que consiste en el error inducido por la administración o por eh una disposición administrativa confusa o ilegal las atenuantes eh aplicamos la que establece el doscientos cincuenta y siete eh ¿no? el inciso do literal a que es aquella que consiste en el reconocimiento de la responsabilidad de manera expresa por parte del por por parte del administrado que está siendo sometido al procedimiento sancionador ¿no? que para los casos de sanción este estima que eh una reducción de multa hasta un montón no menor de la mitad del importe de la multa no hay otros casos especiales en realidad en las normas que que aplicamos de atenuación de responsabilidad administrativa muy bien eh el artículo cincuenta y ocho del Tudor de Paz como bien señala establece como es nuestra resolución ¿no? Entonces eh como señala la norma la resolución que pone fin al procedimiento no se podrán aceptar hechos distintos a los eh que se han determinado en el curso del procedimiento también la resolución será ejecutiva cuando se ponga fin a la vía administrativa ¿no? la administración podrá adoptar medidas cautelares en el caso de IGESA este también cabe acotar que independientemente del Paz también este aplica medidas de seguridad sanitaria frente a un riesgo inminente y grave contra la salud pública cabe la aplicación de medidas sanitarias ¿no? eh que las tenemos en el caso de alimentos en el artículo ciento veinte del decreto supremo cero cero siete guión noventa y ocho guión S.A. es el reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas estas medidas de seguridad sanitaria son el decomiso la la incautación la inmovilización el retiro al mercado destrucción de productos alimenticios suspensión temporal del ejercicio de actividades de producción comercio y bebidas restricción de tránsito de productos alimenticios cierre temporal o definitivo de toda parte de las instalaciones del establecimiento y la más eh la que más utilizamos es la suspensión de registro sanitario también la canción la cancelación de registro sanitario y hay una cláusula abierta también hay para aplicar otro tipo de disposiciones ¿no? conforme a las normas especiales eh reguladas este por el reglamento ¿no? son las medidas de seguridad que aplica que se aplica eh independientemente del proceso administrativo sancionador eh señalamos y con arrelo también a la ley general de salud y a las normas que rigen su su aplicación pero fundamentalmente fundamentalmente eh las medidas de seguridad recaen sobre un riesgo inminente grave identificado que pueda producir un peligro eh potencial eh o real a la salud a la salud pública ¿no? Ya hablamos hablamos anteriormente sobre la sobre la prescripción del procedimiento sancionador y ahora también hablamos sobre la caducidad y sobre la caducidad eh también nuestro procedimiento al no tener un reglamento especial que regule nos regimos también a la altura de par estableciendo que los procedimientos sancionadores se inician que se inician tienen una oración de nueve meses nueve meses contados desde la fecha de notificación del acto hasta la notificación del acto final de sanción o de archivo o sea el procedimiento sancionador no puede sobrepasar de esos de ese tiempo excepcionalmente cabe también la ampliación del del procedimiento sancionador como máximo a tres meses adicionales para poder resolver el procedimiento sancionador transcurrido ese plazo si eh caduca de pleno derecho ¿no? y su y la caducidad es declarada pues por el por la autoridad la caducidad no no supone necesariamente el archivo definitivo del expediente porque en realidad pues todavía la facultad sancionadora puede estar todavía vigente en el caso de que esté vigente entonces nuevamente se inicia un nuevo procedimiento administrativo sancionador ¿no? para poder determinar las infracciones y sanciones que puedan corresponder es lo que ya señalamos ¿no? o sea anteriormente ¿no? si no hay si todavía está vigente el plazo de prescripción aún no ha vencido se puede obviamente iniciar un nuevo procedimiento sancionador ahora las medidas correctivas las medidas de seguridad que se hayan podido dictar ¿no? que se hayan podido dictar este independientemente del PAS se mantienen vigentes durante tres meses adicionales ¿no? hasta que se inicie un nuevo procedimiento sancionador si esto no ocurre si no se si no se inicia en un plazo de tres meses entonces las medidas de seguridad caducan pudiéndose adoptar nuevas medidas este de la misma naturaleza ¿no? conforme sea el caso bueno hasta aquí es el procedimiento sancionador de primera instancia con la resolución de sanción que se notifica al administrado nosotros también en la instancia recursal en realidad nos regimos por el por el Tudor Alepa que establece los dos recursos administrativos que confiere la ley es decir el recurso de reconsideración que requiere nueva prueba y que se interpone ante la misma autoridad que sancionó y que tiene por objeto pues que el el órgano sancionador reevalúa reexamine su decisión ¿no? con esta nueva prueba que va a cambiar la convicción que tenía anteriormente ¿no? ya conocemos que la nueva prueba en realidad tiene ciertos ciertos requisitos ¿no? como que es aquella que en realidad el administrador el administrador no haya podido tener ¿no? al momento del inicio el PAS no puede ser una nueva prueba pues que yo haya conservado que yo haya podido tener y que la presento posteriormente como nueva prueba eso no sino una nueva prueba que este iniciado el procedimiento de repente la ha podido tener o la ha podido generar y que eventualmente puede este enervar la responsabilidad administrativa demostrando que este las subsanaciones pudieron ser efectuadas antes del inicio del PAS ¿no? también cabe el recurso de apelación que lo resuelve la dirección general de la digesa ¿no? con eso concluye el procedimiento admitido sancionado en primera y en segunda instancia administrativa ya los que no están conformes los administradores no conformes con lo resuelto en segunda instancia como ya es de conocimiento esa resolución agota la vía administrativa y habilita ya el la instancia judicial hemos acá también puesto algunos artículos sobre la obligación de notificar que nos pareciba importante porque en realidad la notificación no la notificación es el acto que posibilita al administrado tomar conocimiento de las imputaciones y poder hacer su su descargo por eso la notificación este hay que tener mucho cuidado insistimos en ese en ese tema las notificaciones se producen pues en días hábiles no se notifican en días inhábiles no ni tampoco en feriados o sea no cabe sábado domingo ni feriados no la notificación puede ser personal o decir a la propia a través de la a través de la propia entidad o por servicios de mensajería como señala en la diapositiva pero tiene que ser también de manera personal podemos ver la otra diapositiva ok no la notificación personal al administrado interesado afectado por el acto de su domicilio no mediante telegrama correo las modalidades de notificación que vemos acá no también la notificación por publicación en el diario oficial del peruano o en uno de los diarios de mayor circulación nacional no salvo disposición distinta también el portal institucional y también la notificación electrónica que me parece que está en la otra diapositiva allá estas notificaciones tienen que hacerse bajo sanción de nulidad tiene que seguir un orden de preglación primero la notificación personal y luego otras ya notificaciones en el tema de en el tema de la notificación electrónica se requiere pues que el administrado haya autorizado esta a que se le notifique de esta forma no que se la notifique de esta forma y por tanto este se le notifica vía electrónica vía correo electrónico el correo electrónico que haya señalado ¿no? pero no si si el administrado no acusa recibo de la notificación entonces deberá deberá practicarse nuevamente la notificación personal si no hace el acuso de recibo máximo en el plazo de dos días hábiles entonces tiene que realizarse otra vez la notificación personal siguiente ya ya hemos hablado acá son las modalidades de notificación son las modalidades de la notificación que ya hemos hablado anteriormente ahora no todavía no quiero terminar hay algunas cosas también que hay que manifestar sobre las sobre la dirección general de sobre la rigeza la dirección general de salud ambiental e inoculidad alimentaria en realidad tiene un ámbito de alcance bastante bastante no es bastante amplio no solamente se ve alimentos también vemos juguetes y útiles de escritorios vemos el tema de residuos sólidos pero en este tema de de alimentos no es importante señalar que tenemos nuestras tenemos nuestras las infracciones en el artículo 121 del reglamento del sobre sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas que es el decreto supremo 007 y 128 y un SA que están en el artículo 121 y 122 las primeras son son infracciones a las normas sanitarias sobre fabricación fraccionamiento y almacenamiento de alimentos ¿no? la segunda es infracciones relativas a las normas del registro sanitario de alimentos y bebidas entonces normalmente por estas infracciones tenemos las los tipos de sanciones que van desde la amonestación ¿no? para el caso de infracciones leves también este tenemos la multa que va desde el rango de 0.5 a 100 unidades impositivas tributarias el cierre temporal de establecimiento la clasura definitiva y la cancelación de registro sanitario también como como sanción en el artículo 123 del reglamento señalado ¿no? eh hay un aspecto muy importante en en torno a la actividad eh de fiscalización que hay que que hay que que hay que señalar ¿no? en realidad eh no hay no hay eh procedimiento sancionador que no inicie con una con un acta de fiscalización por lo general en en digesa pueden pueden iniciar también por el mérito de una denuncia pero casi el 90% o más es por eh por eh la la actividad de fiscalización que se documentan en las actas de vigilancia sanitaria que como ya lo ha manifestado algún algún ponente anteriormente se basa en un enfoque de cumplimiento normativo ¿no? y nuestra norma nuestra norma que este eh digamos tienen que cumplir los administrados que se dictan que se dedican a la fabricación a la fabricación elaboración comercialización importación de alimentos y bebidas industrializados ese reglamento es el decreto supremo cero cero siete guión no veinte ocho guión s a ¿no? que tiene una serie de de normas de diversa índole tanto de de las este de cómo tiene que ser cómo tienen que ser las instalaciones del establecimiento de fabricación su distribución sus normas de higiene y saneamiento y también de los sistemas de inocuidad ¿no? de los principios generales de higiene del códex alimentario y también de y también de el el sistema de HACCP que es de puntos críticos de de detección de peligros y puntos críticos ¿no? entonces estos aspectos en realidad no los no los hemos puesto aquí porque creíamos que era el solamente el procedimiento administrativo sancionador pero obviamente les doy ese alcance también para que tengan en cuenta porque en realidad en el tema de alimentos todo gira en torno a esos dos sistemas de inocuidad ¿no? el PGH y el HACCP entonces con esto quiero decir que si todos los establecimientos tendrían que adecuarse su actividad de fabricación tendrían que fabricación elaboración fraccionamiento en fin la que realicen tendrían que adecuarse a los sistemas de inocuidad que estoy señalando con eso concluyo mi mi participación en torno a las en torno a esta charla que estamos dando gracias muchas gracias gracias doctor Machuca Maldonado este ha sido bastante detallada explícito su presentación le daremos pase al representante de Indecopy la doctora Ceballos buenas noches doctora adelante buenas noches con todos y todas por favor me confirman si logran ver mi pantalla a ver todavía no ahora sí estamos viendo el powerpoint adelante doctora perfecto gracias doctora no la escuchamos mientras tanto informarle a los participantes allí me logran escuchar sí ahora sí perdón al final vamos a hacer las últimas preguntas que están quedando pero este adelante doctora listo muchas gracias bueno como les decía este es el índice con el cual nos vamos a guiar en esta pequeña disertación primero vamos a hacer unas consideraciones generales vinculadas a lo que es la fiscalización luego vamos a aterrizar un poco en las facultades y la función supervisora que tiene el indecopy pasaremos a exponer brevemente cómo desde el indecopy planificamos nuestras fiscalizaciones luego haremos un pequeño resumen respecto al procedimiento administrativo sancionador en materia de protección al consumidor finalmente aterrizaremos un poco en el tema que nos convoca también a esta reunión que es el etiquetado y rotulado de productos alimenticios un poco para aterrizar al tema que fue en materia de la invitación y finalmente unos casos prácticos donde ustedes van a poder ver cómo el indecopy ha resuelto en estos temas entonces solamente para empezar con relación al tema de la fiscalización bueno las normas que regulan la fiscalización están básicamente recogidas en la LPAJ ya lo han mencionado los ponentes que me han antecedido sabemos que la actividad de fiscalización pues es un conjunto de actos y diligencias de investigación supervisión control podemos usar el término que más se nos acomode pero en realidad son diligencias vinculadas a investigar o verificar el cumplimiento de las obligaciones que tenemos los administrados ¿no? se realiza bajo un enfoque de cumplimiento normativo tiene que haber una un otorgamiento una una delegación de competencia una atribución de competencia expresa por ley o por decreto legislativo y bueno tiene por finalidad justamente la prevención del riesgo la gestión del riesgo la tutela de los bienes jurídicos protegidos esto es importante porque nos permite tener claridad también respecto a cómo la actividad de fiscalización que antes se veía simplemente como como una suerte de etapa previa a una sanción ahora más bien tiene una visión diferente ¿no? que es una visión en la cual la idea es justamente proteger los bienes jurídicos anticiparte al riesgo y no necesariamente llegar a la imposición de una sanción en el caso de Indecopy nosotros una de las normas que regula el funcionar del Indecopy es el decreto legislativo 1033 que es la ley de organización y funciones aquí de manera expresa se reconoce la potestad que tiene el Indecopy para supervisar y fiscalizar las actividades económicas de los proveedores que obviamente o los administrados que están bajo su competencia ¿cuántos tipos de supervisiones existen? justamente recogiendo un poco lo que mencioné hace un minutito con relación a que la visión de lo que debemos entender por una fiscalización ha cambiado porque ya no solamente lo debemos ver como la antesala a una sanción podemos reconocer dos tipos de supervisión una supervisión de corte orientativo en la cual la administración el estado funciona como una suerte de guía del administrado para ayudarlo a que cumpla sus obligaciones y lo que nosotros dentro del Indecopy conocemos como una supervisión clásica es decir una supervisión en la cual se trata ya de verificar que el administrado cumple efectivamente sus obligaciones pero ya no desde este rol intuitivo sino más bien no con la finalidad efectivamente de verificar si está o no está cumpliendo con las obligaciones a su cargo ¿Cuáles son las facultades de la administración pública en el caso de las fiscalizaciones cuando ejerce esta potestad fiscalizadora? Bueno tiene la potestad de requerir información al administrado puede hacer interrogatorios puede hacer visitas inspecciones las visitas pueden ser informadas o inopinadas puede hacer exámenes periciales hay una potestad especial que es justamente esta en la cual se nos permite ampliar el objeto de la fiscalización ¿Esto qué implica? Si nosotros por ejemplo iniciamos una fiscalización por un tema A y en el marco de esta investigación encontramos que podría haber el indicio de la comisión de otra infracción pues podemos ampliar el objeto de nuestra infracción y esto no afectaría el derecho de los administrados ni el derecho de defensa ni ningún otro tipo de derecho del administrado ¿No? En el marco de las fiscalizaciones pues nosotros podemos apersonarnos al establecimiento de un proveedor de un administrado recabar información física documental y demás ¿Cuáles son los deberes que tenemos los fiscalizadores? Previamente a las acciones de fiscalización pues tenemos que evaluar la documentación tenemos que informar al administrado de cuál es la base legal por la cual estamos actuando debemos ser imparciales al momento de nuestro accionar no debemos tener intereses en conflicto ¿No? Tenemos que identificarnos frente al administrado y en el caso de que estemos haciendo una una diligencia con una una suerte como de inspección pues el acta de fiscalización que es el documento donde se va a recoger lo que se está encontrando en esta diligencia tiene que ser entregada al administrado ¿No? porque finalmente este es el documento en el cual se está dejando constancia justamente de los hallazgos que se están encontrando y otra de las obligaciones que tenemos los fiscalizadores pues será el de guardar reserva con relación a la información a la que vamos a tener acceso por su parte así como nosotros los fiscalizadores vamos a tener deberes pues van a haber derechos de los fiscalizados o de los administrados ¿No? Tienen que ser informados obviamente del sustento legal de la fiscalización se le tiene que informar en la medida de lo posible de cuánto va a durar esta supervisión entendemos por qué porque obviamente no puedes tener un expediente abierto mucho tiempo porque no puedes tener un administrado sometido a una constante investigación el administrado puede pues grabar mientras que está siendo objeto de la supervisión puede presentar los documentos y medios de prueba que estime necesarios puede objetar y hacer observaciones a las actas es decir si él considera que hay algo importante que está siendo emitido él lo puede señalar de manera expresa en las actas tiene todo el derecho a solicitar que nosotros nos identifiquemos y si considera que efectivamente necesita contar con la asesoría de un profesional o un abogado u otro tipo de experto pues puede contar con este con este apoyo qué deberes obligaciones tienen los administrados tienen el deber de brindar las facilidades a la administración en el marco de las de las supervisiones tienen que permitir que efectivamente los funcionarios puedan ingresar a sus dependencias aquí si hay ciertos derechos que ellos también tienen y que efectivamente la administración no puede vulnerar como sería el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el otro deber que tienen pues es el de suscribir el acta de fiscalización brevemente nada más aquí están señalados los requisitos mínimos que debe tener el acta ya lo han mencionado los parientes que me han antecedido básicamente esta es información que está tal cual en la LPAC así que ya no me detengo mucho aquí pero entendemos que hay ciertas formalidades que se tienen que cumplir cuando se levanta un acta de supervisión ¿cómo concluye una supervisión? pues una supervisión va a concluir verificando con la constancia de que efectivamente hay conformidad en la actividad que está desarrollando el administrado con alguna recomendación de mejora o corrección cuando se ha verificado que hay algo que efectivamente puede ser subsanado puede también concluir con una advertencia de que se han encontrado incumplimientos pero la administración ha considerado que estos incumplimientos pues no ameritan el inicio de un procedimiento sancionador porque no va a haber necesidad de determinar responsabilidades administrativas o también puede concluir con la recomendación efectivamente de iniciar un procedimiento administrativo sancionador y en algunos casos hay algunas administraciones que tienen esta posibilidad de dictar medidas correctivas en el caso del INDECOPI en el marco de sus fiscalizaciones no puede dictar medidas correctivas solo lo puede hacer ya en el marco del procedimiento sancionador aquí me detengo solamente unos minutos para comentarles un poco cómo en el INDECOPI planificamos nuestras fiscalizaciones y solo brevemente para comentarles nosotros este año hemos aprobado por primera vez nuestra política institucional de fiscalización que es un documento que está recogiendo la intención de la institución de contar con algún tipo de guía al momento de ejecutar su fiscalización si bien es cierto existe esta regulación en la LPAJ nuestro ROF establecía como un documento necesario de necesaria aprobación esta política institucional de fiscalización y este año se ha aprobado ya esta política y esta política recoge cinco principios uno es el enfoque basado en riesgos que lo que te dice es que tú debes fiscalizar en aquellos sectores que efectivamente representan un mayor riesgo luego tenemos el segundo principio que es el de la selectividad y proporcionalidad que te dice que no siempre la fiscalización va a ser la mejor manera en la cual la administración va a llegar a solucionar un problema que se esté presentando otro principio es el uso eficiente de los recursos todos los que somos parte de la administración pública sabemos que nunca va a haber recursos suficientes para poder supervisar a todos los administrados así que hay que saber hacer uso eficiente de los recursos y este es uno de los principios que también está recogido en nuestra política otro de los principios es la coordinación interna y externa esto es importante ¿por qué? porque a partir de una buena coordinación tanto a la interna es decir dentro de los órganos del INDECOPI como coordinación con otras entidades se puede maximizar el impacto de una supervisión y el último principio es el de la medición de resultados que lo que apunta es a que conozcamos efectivamente cuál es el impacto que están teniendo nuestras supervisiones y ello para qué nos va a servir para poder rediseñar las supervisiones en las cuales consideramos que no estamos teniendo el impacto necesario o ir incursionando en otros sectores si ya consideramos que hemos logrado el impacto que se buscaba con estas intervenciones en el caso del INDECOPI nosotros aprobamos anualmente un plan anual de fiscalización un plan anual de supervisiones se llamaba hasta el año pasado que es básicamente un documento en el cual se establecen cuáles van a ser los sectores en los cuales el INDECOPI va a ejercer su potestad fiscalizadora y esto es solamente para un poco mencionarles en el caso del INDECOPI a diferencia de otras entidades nosotros tenemos bueno tenemos ocho competencias totalmente diferenciadas tenemos temas vinculados a protección al consumidor temas vinculados a competencia tenemos temas vinculados a libre competencia a signos distintivos derechos de autor entonces esto que significa que tenemos dentro de la institución diversos órganos que ejercen competencia de manera específica sobre sectores absolutamente diferenciados y este plan anual de fiscalización nos permite de alguna manera organizar estas ocho competencias que tenemos para tener algún documento en el cual se pueda recoger de manera orgánica la forma como el INDECOPI va a ejercer esta potestad de fiscalización y esto es muy importante porque es nuestra suerte de ruta durante el año y bueno el plan anual de fiscalización en el caso específico de protección al consumidor para este año 2022 arrojó que estos eran los siete sectores más relevantes o que merecían una intervención uno de estos sectores justamente es el sector de alimentos que es el que nos está convocando en esta reunión ahora sí aterrizo un poco en lo que es el procedimiento administrativo sancionador en materia de protección al consumidor que como les repito es solo una de las competencias que el INDECOPI tiene en el caso del procedimiento administrativo sancionador en el INDECOPI nosotros tenemos claramente diferenciados dos formas distintas de inicio de un procedimiento administrativo uno que es a pedido de parte es decir a solicitud de un administrado que considera que se ha vulnerado sus derechos y efectivamente actúa propiamente como una parte y otra que es a iniciativa de la autoridad o lo que se suele llamar como de oficio en el caso de los procedimientos por denuncia del consumidor o procedimientos de parte a su vez se dividen en dos bloques el procedimiento sumarísimo y un procedimiento ordinario ahora voy a explicarles un poco las diferencias entre uno y otro y en el caso del procedimiento por iniciativa de la autoridad bueno el procedimiento por iniciativa de la autoridad como su mismo nombre señala implica que ha sido la administración la que ha considerado necesario intervenir porque ha encontrado una problemática que podría afectar intereses difusos intereses colectivos estos procedimientos estos PAS se inician como resultado justamente de una acción de fiscalización previa y se tramitan en el marco de un procedimiento ordinal ahora les voy a explicar un poco de qué va cada uno de estos procedimientos el procedimiento sumarísimo es un procedimiento que se creó con el nuevo bueno cuando se aprobó el código el código de protección y defensa del consumidor se aprobó también un procedimiento célebre un procedimiento que buscaba justamente que los consumidores pudieran tener una respuesta pronta y una solución pronta frente a las problemáticas que se estaban presentando y se advirtió que efectivamente contar con un procedimiento como hasta el que en ese momento se tenía podía llegar a generar una suerte de indefensión en los consumidores entonces se diseñó un procedimiento mucho más breve célebre que tenía bueno que dura o debería durar en todo caso 30 días hábiles como máximo por instancia este procedimiento que se denominó procedimiento sumarísimo es resuelto por un órgano resolutivo que es un órgano resolutivo unipersonal para que uno inicie un procedimiento administrativo sumarísimo hay también una directiva específica que regula en qué casos se va a iniciar un procedimiento sumarísimo a modo de ejemplo en el caso de falta de atención de reclamos se va por un procedimiento sumarísimo en el caso de temas de menor cuantía menos de tres suites o hasta tres suites se va a un procedimiento sumarísimo este procedimiento sumarísimo es la primera instancia y en el caso de que el administrado no esté de acuerdo con lo resuelto puede apelar a la segunda instancia que es la comisión de protección al consumidor la multa máxima que se puede imponer es de 450 uites luego tenemos el procedimiento ordinario el procedimiento ordinario puede iniciarse como les mencioné ya sea también por denuncia de parte o por iniciativa de la autoridad este procedimiento es un procedimiento de corte más complejo justamente por eso el plazo de duración es mayor es de 120 días hábiles por instancia en este caso el órgano de primera instancia que resuelve que es la comisión es un órgano colegiado conformado por tres comisionados y aquí el órgano que funge como segunda instancia es la sala especializada en protección al consumidor que es la máxima instancia dentro del INDECOPI en lo que respecta a temas de protección al consumidor tanto en el procedimiento sumarísimo como en el procedimiento ordinario la multa máxima es de hasta 450 uites ya queda a criterio de los órganos resolutivos la imposición de la sanción pero aquí también me gustaría mencionar que nosotros a partir del año pasado ya contamos con un documento que fue aprobado en el marco de un decreto supremo donde se establecen los criterios para la imposición de las multas tenemos un documento metodológico que a través de determinados criterios ha pretendido y nos está dando esta suerte como de mayor transparencia al momento de la imposición de la sanción porque tenemos ciertos parámetros objetivos que permiten imponer sanciones de manera como digo más transparente porque si bien es cierto el código recoge de manera específica cuáles son las agravantes o cuáles son los atenuantes al momento de imponer la sanción no había una delimitación específica este documento este documento que se ha aprobado con este decreto supremo este documento de trabajo metodológico nos permite tener una mayor precisión al momento de la imposición de la sanción como digo de cara al administrado mucho mejor porque es una garantía para ellos y de cara a la administración también porque le permite tener criterios objetivos para poder establecer las sanciones aquí solamente un pequeño bosquejo de cómo funcionan los procedimientos en primera instancia ya sea un procedimiento seguido en un órgano sumarísimo o un procedimiento seguido ante la comisión de protección al consumidor en ambos bueno como ustedes pueden ver allí ambos casos inician en el marco de una denuncia hay una calificación es decir una evaluación que es el órgano a cargo de la evaluación de este tema para verificar efectivamente que se cumplan con los requisitos formales hay un admisorio es decir hay un documento en el cual se establecen cuáles son las presuntas infracciones que se le están imputando al administrado esto se corre traslado al administrado para que pueda presentar sus descargos el plazo para que presente sus descargos tanto en primera como en segunda instancia es de cinco días hábiles la diferencia está en que en primera instancia los cinco días son improrrogables y en segunda instancia sí puede haber una prórroga se entiende porque repito el procedimiento sumarísimo estaba diseñado para hacer un procedimiento célebre un procedimiento rápido en el caso del procedimiento sumarísimo una vez que ya presentó sus descargos el órgano resolutivo puede convocar una audiencia a las partes para ver si pueden llegar a un acuerdo o no y luego emita la resolución aquí no hay una suerte de IFI que lo regula la LPAJ en el caso del procedimiento ordinario el que se sigue ante la comisión ese sí implica que luego de presentados los descargos la secretaría técnica de la comisión lo evalúa y emite este informe final de instrucción que se corre traslado también a los administrados y luego de ello ya viene la resolución final aquí tenemos el escenario en segunda instancia si las personas que fueron parte del procedimiento sumarísimo no están conformes con lo resuelto pueden apelar en el caso del INDECOPI el único procedimiento que se puede el único recurso que se puede interponer es la apelación el plazo para apelar es de 15 días hábiles lo mismo se presenta la apelación se corre traslado a la contraparte como estamos en el marco de la comisión de protección al consumidor va a haber un informe final luego viene la resolución en este caso también si estamos ante una apelación que proviene de un procedimiento sumarísimo el plazo en el cual se va a tener que resolver es de 30 días hábiles en el caso de la sala especializada que es el órgano como decía de segunda instancia respecto de la comisión lo mismo van a recibir la apelación va a correr traslado de la contraparte y se emitirá este informe final de instrucción que también será trasladado a las partes y luego de ello se emitirá la resolución final el plazo para que se para que bueno para que se emita esta resolución final es de 120 días hábiles ahora sí ya yendo un poco al tema propiamente del etiquetado y rotulado de alimentos comentarles que en el caso del indecopy nosotros tenemos competencia expresa en todo lo que se refiere al etiquetado y rotulado de productos en general y en el caso de alimentos obviamente también cuál es nuestra norma madre de dónde dónde están nuestras principales competencias están recogidas en el código de protección y defensa del consumidor allí básicamente están señaladas las normas relativas a las atribuciones que tiene el indecopy en lo que se refiere al derecho a la información que tenemos los consumidores y por qué digo el derecho a la información porque el rotulado no es sino justamente la plasmación de este derecho que nosotros como consumidores tenemos a ser informados adecuadamente respecto de los productos que se nos ponen en el mercado entonces el rotulado es básicamente materializar o cristalizar este derecho a la información en los envases o en las etiquetas bueno como ustedes pueden ver aquí los consumidores uno de nuestros principales derechos como consumidores es el derecho al acceso a la información oportuna suficiente veraz y accesible con relación a la información relevante y qué es la información relevante es aquella información que nosotros como consumidores consideramos necesarias para tomar una decisión de consumo esa información que me mueve a contratar esa es la información relevante y el proveedor tiene la obligación pues de entregarnos a nosotros los consumidores toda la información relevante en el caso de la información de productos manufacturados la información que se debe trasladar tiene que ser información en un formato comprensible en términos que puedan ser fácilmente comprendidos por los consumidores y por eso justamente si son productos de procedencia extranjera pues tiene que estar en idioma castellano porque repito la idea es que nosotros como consumidores podamos conocer la información de aquellos productos que tenemos en el mercado en el caso de los productos envasados se debe tener de manera visible y legible la información de qué y aquí sí solamente una precisión en el caso del rotulado hay normas especiales que regulan la información que determinados productos deben tener entonces hay normas sectoriales específicas hay normas sectoriales normas metrológicas que de manera específica dicen qué información debe estar en los envases respecto de algunos productos y en el caso de los alimentos lo que la norma señala es que la información del rotulado debe ser aquella información que esté establecida o recogida en la normativa vigente y en defecto de una normativa específica en el códex alimentario ya aterrizando un poco a lo que es el rotulado en materia de alimentos estas son las normas que se aplican el código como les dije que es la norma madre el reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas que también lo mencionó hace unos minutos el ponente que me antecedió la norma metrológica peruana y el códex alimentario en ausencia de una norma específica ahora sí vamos al concepto del rotulado ¿qué es el rotulado? el rotulado o el etiquetado está constituido por toda aquella información referida a la composición de un producto o cualquier otra indicación sobre sus características naturaleza o propiedades incluyendo información del proveedor en palabras sencillas es aquella información que está en los envases que nos brinda o nos traslada información valga la redundancia sobre las características del producto que estamos teniendo al frente la particularidad del rotulado es que es información neutral ¿esto qué significa? que es una información objetiva es una información que no pretende invitarnos propiamente a contratar como podría ser por ejemplo un anuncio publicitario sino más bien es información plana o neutra con relación a las características del producto cuando hablamos de rotulado podemos hablar de un rotulado obligatorio o también de un rotulado o etiquetado facultativo obligatorio porque hay una disposición que expresamente señala qué cosa debe consignarse o qué información debe tener este etiquetado y facultativo porque no hay una disposición expresa pero algunos proveedores consideran importante colocar determinada información ya yéndonos al tema específico del rotulado en materia de alimentos esta es la información digamos mínima que debería tener una etiqueta o un envase en principio el nombre del producto que está siendo comercializado los ingredientes y aditivos en el caso de los alimentos la norma de manera expresa señala que tienen que estar señalados expresamente sus ingredientes tiene que también consignarse el nombre y la dirección del fabricante o importador de ser necesario las condiciones de conservación el número de registro sanitario el contenido neto del producto el lote y la fecha de vencimiento esta es como la información mínima ahora dependiendo de cada producto puede haber información adicional que se tenga que consignar pero digamos que esta es como la mínima indispensable que deberíamos encontrar en todos los envases o etiquetas y aquí sí ya para concluir quería traerles algunos casos prácticos en los cuales el Indecopy resolvió temas vinculados a rotulado o etiquetado de alimentos un tema importante con relación al rotulado es que la información como les decía que nosotros vamos a encontrar en los envases o en las etiquetas es información efectivamente que debería corresponder al producto que tenemos al frente entonces la norma de manera expresa señala que la información que esté allí debe corresponder a la verdadera naturaleza del producto eso que significa que si yo digo que el producto que estoy poniendo a la venta es sopa debe ser sopa si digo que el producto que estoy poniendo a la venta es miel debe ser miel en este caso específico que yo les estoy trayendo aquí a colación el indecopy evaluó a un proveedor que en su envase colocaba el producto con el nombre hot dog de pollo y hasta allí no habría problema se está diciendo que es hot dog de pollo pero cuando uno iba a los ingredientes veían que como parte de los ingredientes había pollo piel de pollo pero también grasa de cerdo cuero de cerdo entonces desde la óptica de lo que les decía de la información que yo como consumidor debo encontrar en las etiquetas yo debo encontrar información que no me induzca error entonces se entiende que en este caso si yo veo que el producto se llama hot dog de pollo yo como consumidor esperaría que efectivamente el producto que tenga a la vista tenga pollo y no otros ingredientes y en este caso como digo se veía que tenía presencia de grasa de cerdo cuero de cerdo entonces aquí el indecopy falló efectivamente indicando que el proveedor en este caso había contravenido las normas referidas a rotulado porque al poner un nombre al producto que estaba comercializando no estaba indicando la verdadera naturaleza del producto y como ven aquí lo que se señaló fue pues que hay una exigencia de que la denominación o nombre del producto alimenticio corresponda con la naturaleza de la composición y de manera expresa indica que el artículo 32 en este caso del código tiene pues una finalidad consistente en que en brindar información clara y veraz a los consumidores respecto a un elemento esencial que forma parte de la decisión de consumo y que en este caso pues no se estaba materializando y lo que finalmente Indecopy señaló aquí de manera específica fue que con el empleo de una denominación como en este caso hot dog de pollo un consumidor razonablemente esperaría que cosa que la composición del producto pues tenga en su totalidad insumo que todo el insumo pues corresponda a carne de pollo y que no tenga carne de cerdo así que en este caso Indecopy declaró fundada la denuncia y sancionó al proveedor ¿por qué? por no haber colocado como nombre del producto aquel que corresponda a la verdadera naturaleza del mismo sino más bien utilizar un nombre que inducía error a los consumidores luego les traje este ejemplo otro ejemplo vinculado a la información mínima del rotulado que en este caso es la fecha de vencimiento como ustedes pueden ver aquí se estaba comercializando carne de pescado pero no se colocaba la fecha de vencimiento entonces cuando se inicia este procedimiento a este proveedor se le indica que debería tener pues efectivamente la fecha de vencimiento y el proveedor señaló pues que este producto estaba exonerado que no se debía colocar esta información porque era un producto fresco sin embargo el Indecopy le dijo que eso no era correcto que este producto sí correspondía a los productos pre-envasados y por ende debía tener la fecha de vencimiento luego en lo que respecta a la verdadera naturaleza del producto esta otra resolución que traigo a colación es una donde Indecopy evaluó en qué medida un comercializador podría asumir responsabilidad cuando el rotulado de un producto que está vendiendo efectivamente tiene información no exacta y en este caso específico se trataba de un de un de un mall de un market que estaba vendiendo un producto que efectivamente tenía información inexacta con relación a la denominación del producto y aquí la denuncia contra este mall apuntaba a decirle que ellos también tenían la obligación de verificar cuál era efectivamente la verdadera naturaleza del producto y aquí lo que el Indecopy dijo fue que si bien es cierto los comercializadores es decir aquellos que ponen en el mercado los productos manufacturados en este caso los alimentos tienen un margen de responsabilidad si la tienen pero no alcanza al tema de la verdadera naturaleza del producto y por qué lo señaló así porque dijeron que los comercializadores si podían estar en la obligación pues de verificar que efectivamente tenga registro sanitario que efectivamente tenga toda la información que la norma establece que el rotulado debe contar pero cuando ya hablamos de temas muy específicos como en este caso cuáles efectivamente los ingredientes son los componentes de un producto si era algo que escapaba a la responsabilidad del proveedor así que en este caso específico Indecopy falló considerando que el comercializador no estaba obligado a verificar este tema así que no podía asumir responsabilidad al respecto distinto al fabricante el fabricante sí el comercializador no en una resolución posterior el Indecopy evaluó el tema referido al registro sanitario y en este caso Indecopy dijo que a diferencia del caso anterior es decir en el cual yo no le puedo pedir al comercializador que tenga un nivel de conocimiento técnico al nivel de poder determinar si el componente del producto es lo que dice que es si aquí hay responsabilidad en un comercializador ¿por qué? porque indicó que el comercializador sí está en la capacidad de verificar si el registro sanitario del producto que está poniendo en el mercado efectivamente está vigente o no y aquí solamente como una acotación en el caso de los registros sanitarios esto es información pública nosotros podemos ingresar a la página de VIGESA y podemos verificar efectivamente los registros sanitarios la información en general entonces aquí lo que el Indecopy señaló fue que si hay responsabilidad administrativa de un comercializador que pone a la venta alimentos y no tiene el cuidado de verificar que el registro sanitario efectivamente esté vigente y luego ya una última resolución que quería compartir con ustedes es justamente esta vinculada a lo que les decía al inicio ¿no? cuando hablamos de rotulado y cuando hablamos de publicidad como yo les mencionaba el rotulado se entiende como esta información que recoge características de un determinado producto mientras que la publicidad se considera aquella forma particular en la cual un proveedor nos invita a contratar o adquirir un producto si ustedes se fijan en este caso puntual en la parte frontal del envase se ve que la empresa Maggi la marca Maggi está comercializando sopa criolla gallina con caracolitos y aquí se inició un procedimiento en el marco de las normas de protección al consumidor indicando que este rotulado así fue como se inicia este procedimiento era indebido porque no estaba recogiendo la verdadera naturaleza del producto porque aquí decía sopa criolla gallina con caracolitos y lo que el Indecopy señaló fue que no en todos los casos la información que está en el envase puede ser considerada rotulado que solamente se considera rotulado o etiquetado aquella información que recoge características aquella información que lo que hace es invitarte a comprar porque de alguna manera maximiza los beneficios o te empieza a contar determinadas características positivas que tiene el producto eso ya no entra dentro de lo que es rotulado sino dentro de lo que es publicidad y como les mencionaba al inicio el Indecopy tiene dentro de sí diferentes órganos en este caso el órgano que ve los temas de protección al consumidor pues no podía ver el tema de publicidad porque esto lo ve otra comisión así que en este caso específico Indecopy a través de la sala especializada de protección al consumidor dijo esta denuncia es improcedente yo no la puedo ver porque yo no tengo competencia para ver temas de publicidad y se lo derivo a la comisión de fiscalización de la competencia desleal para que sean ellos los que evalúen la publicidad bueno con eso he culminado espero no haberlos aburrido demasiado y como les digo van a estar las diapositivas a su disposición en caso en caso las requiera quedo atento a cualquier consulta gracias doctora y no para nada ha sido aburrida su charla por el contrario sumamente interesante para todos los participantes en especial he tomado nota de los criterios que toma Indecopy para el toma de decisiones muy interesante en esta ronda de preguntas vamos a ir de atrás para adelante vamos a pasar las primeras preguntas para Indecopy seguidamente dije esa y sucesivamente hasta llegar a Sanipes Fiorella Holguín pregunta este año también estarán realizando campañas de muestreo y análisis de producto como en el caso de Panetones este año en el caso de Panetones estamos hablando de una supervisión específica que se trató de grasas trans este año no vamos a hacer supervisiones en grasas trans al menos no dentro de nuestras supervisiones planificadas podría ser que se hagan supervisiones en el marco de las supervisiones no planificadas pero dentro de las planificadas no está ok la ingeniera Puga pregunta una vez notificada la advertencia de corrección de rotulado y la empresa cumple con presentar evidencias de subsanación pero tiene un stock de etiquetas observadas es factible pedir que le otorguen un plazo para el agotamiento de stock de etiquetas el procedimiento de agotamiento de stock de hecho lo hacen propiamente ante digesa no ante nosotros en Indecopy ahora aquí solamente una pequeña precisión como les estaba mencionando al inicio hay una etapa en la cual podríamos estar en lo que se llama etapa de fiscalización y otra ya propiamente en el procedimiento sancionador si bien es cierto el proveedor puede haber tomado determinadas medidas y considerar que ya con eso ha corregido la conducta pero eso no significa necesariamente que el órgano resolutivo vaya a considerar que con esas medidas de remediación ya el tema ha sido subsanado entonces ya corresponderá al órgano resolutivo determinar si es que va a digamos a coger esta suerte como de medida de enmienda que el proveedor está teniendo o si por el contrario igual lo va a sancionar recuerden que finalmente si ha habido un problema con el rotulado la corrección no necesariamente implica que la infracción no se ha dado entonces si podría eventualmente el órgano resolutivo sancionar pero eso ya queda como digo a criterio del órgano resolutivo que tiene autonomía técnica ¿no? Ok gracias Milagros consulta tras una fiscalización del local que elabora alimento me parece que es paradigesa tras una fiscalización del local que elabora alimento las observaciones indicadas en el acta podrían levantarse por parte e ir a comunicar a digesa o deben comunicarse solo cuando hayan levantado todas las observaciones y cuando se indica en acta una fecha máxima para levantar las observaciones encontradas ¿existe alguna fecha límite? Bien buenas noches en realidad no existe plazos para levantar las observaciones encontradas en una actividad de fiscalización y documentadas en un acta de fiscalización pero lo ideal es que se subsanen lo más pronto posible antes de que inicie el PAS porque precisamente antes de si se subsanan antes del inicio del PAS da lugar a la aplicación del eximente por subsanación voluntaria ¿no? dependerá mucho del tipo y naturaleza de observaciones encontradas hay algunas observaciones que son por ejemplo respecto de de infraestructura hay otras que por ejemplo que requieren de la obtención de la certificación de la validación técnico oficial del HACCP o del PGH y entonces todas tipos hay varios tipos de observaciones que dependen en realidad de un tiempo que no se puede determinar pero lo ideal es que se es que se subsanen lo más pronto posible y como le digo con anterioridad al inicio del PAS para que pueda dar lugar a un eximente no obstante pues si eso no es posible podría pues ir levantando las que las que puede porque también eso dará lugar a que no se imputen todas en un virtual procedimiento sancionado ¿no? cuando ya la autoridad instructora evalúa ya considerará las que están subsanadas ya no las imputará pero la idea esa es la idea en realidad ok gracias doctor esta pregunta también va para INDECOPI indica en el caso de una etiqueta evaluada en el 2019 cuyas observaciones recién fueron notificadas por INDECOPI en el 2022 pero ya no se está comercializando este producto ¿qué necesita presentar para archivar el caso? aquí también nuevamente hay que ver en qué etapa nos encontramos si estamos en una fiscalización o ya propiamente en un procedimiento sancionador nuevamente en el caso de la a ver si estamos ante un producto que ya nos está comercializando es decir que no se comercializa hay una posibilidad de que efectivamente el procedimiento pueda concluir declarándose infundada la denuncia ¿por qué? porque la norma establece que el producto tiene que estar siendo comercializado para que efectivamente INDECOPI tenga competencia pero nuevamente les repito recuerden que si ya ha habido un producto que se ha comercializado y se cometió una infracción el órgano resolutivo sí puede sancionar porque ha habido una infracción que efectivamente se materializó ahora el plazo de prescripción es de dos años pero también hay que tener en consideración que las infracciones son de diferente naturaleza hay infracciones de naturaleza inmediata no esas que se materializan en un solo acto hay infracciones continuadas entonces eso también tiene que ser materia de evaluación reitero si por ejemplo yo como proveedor cometí un error y en mi rotulado estaba errado pero ya lo corregí eso no necesariamente significa que el órgano resolutivo no me va a sancionar y reitero aquí sí y los órganos resolutivos del INDECOPI son órganos que tienen autonomía técnica y funcional y si nosotros hacemos un pequeño paseíto por las resoluciones que por cierto también están publicadas en nuestra página web vamos a poder encontrar resoluciones en las cuales órganos resolutivos han sancionado a proveedores pese a que ellos alegaban que esas etiquetas ya no estaban siendo utilizadas y el razonamiento para que se imponga la sanción fue que el producto en algún momento salió al mercado y por ende se materializó la infracción ok otra pregunta para intercom por intermedio la ingeniera Sandra Puga si ante una notificación de advertencia de corrección de rotulado esta corrección no se realiza generaría un procedimiento administrativo sancionado a ver perdóname no te seguí en la pregunta no sé creo que no logré escucharte bien si le comentaba si ante una notificación de advertencia de corrección de rotulado esta esta advertencia como tal no se realiza esto generaría un procedimiento administrativo sancionado si aquí les comento solamente brevemente en el marco de las fiscalizaciones que nosotros seguimos aquí en Indecopy en algunos casos recomendamos que se inicie en paz y en otros casos recomendamos que el órgano en este caso la Secretaría Técnica dicte medidas de advertencia la medida de advertencia significa justamente esta etapa en la cual yo le digo que no considero que se debe determinar responsabilidad administrativa pero es necesario que el administrado que está incurriendo en una eventual falta corrija su conducta si el administrado no corrige su conducta lo siguiente sería efectivamente que el órgano a cargo que en este caso es la Secretaría Técnica inicie el procedimiento administrativo sancionado gracias doctora por su orientación hay una pregunta para Senasa dice actualmente Senasa está llevando a cabo un programa nacional de monitoreo de contaminantes hay empresas cuyos productos salieron contaminados a estas empresas se le abrirá un procedimiento sancionador bueno con respecto a ese tema tenemos que considerar de que eso la autoría instructora tendría que en todo caso evaluarlo para efecto de verificar si dentro de nuestra normativa y reglamento se encuentra tipificada la conducta de ser así obviamente se van a hacer las fiscalizaciones si en caso vemos que hay un daño inminente a la salud pública lo que se puede imponer ahí son algunas medidas administrativas preventivas para efectos de mitigar el riesgo y obviamente también el instructor evaluará si va a pasar o no a un sancionador gracias doctor hay una pregunta también referido al beneficio de aves dice a quien le compete la fiscalización del planeamiento de aves tengo conocimiento que algunas municipalidades lo vienen haciendo este PAS quedaría sin efecto se podría denunciar al inspector municipal por usurpar funciones entiendo que contra CENASA entiendo que la la preocupación del administrado es verificar si en algunos casos las municipalidades intervienen algunos puestos en los cuales de mercado que faenan aves y obviamente ahí a veces se le inicia un sancionador a los administrados pero ahí la autoridad competente sería pues la municipalidad ¿por qué? porque nosotros como CENASA lo que vemos es este de alguna manera para ser más más este específico nosotros tenemos el área de sanidad animal y el área inocuidad entonces el área de sanidad animal ve lo que es el tema su competencia el tema de los establecimientos avícolas ¿no? ya sean granjas sean centros de acopio de aves ¿no? y este plantas incubadoras ¿no? en resumen ve lo que son las aves vivas por decirlo así y en el tema de la inocuidad este de la lo que ve son justamente el tema del faenamiento de aves o sea ya cuando la ave está muerta pero ahí tenemos que tener cuidado porque estamos hablando de un establecimiento avícola que está dedicado a faenar y obviamente de ahí ya se hacen las distribuciones de esas aves a los mercados entonces solamente y muy limitadamente se ingresa a un mercado para verificar si dentro de una peladuría o donde hay un puesto que venden pollos si es que ahí también faenan pollos entonces ahí este está hay una suerte de límite ¿no? límite competencial por decirlo así en los cuales se nace ahí si no puede este debe tener mucho cuidado para intervenir porque como le digo ese ese es un puesto de un mercado y no es un establecimiento propiamente dicho entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado ahora si el mercado tiene un área específica que en donde el cual faenan pollos ¿no? entonces ahí sí obviamente se nace a intervenir ¿por qué? porque de acuerdo a las condiciones que se están dando ahí sí pues puede calzar como un establecimiento y si la municipalidad está interviniendo ahí bueno ahí sí pues habría un conflicto de competencia entonces ahí sí no es que quede sin efecto ese sancionador de la municipalidad y el administrado tendrá que invocar en todo caso una suerte en su descargo de que se plantee pues no sé una excepción por decirlo así ¿no? un pedido de excepción pero bueno eso ya es dependiendo de quién lo va a tener que dirimir en ese aspecto ¿no? pero como le comento más que todo Senasa ve el tema de establecimientos avícolas propiamente para faenar aves ¿no? Gracias doctor una pregunta adicional no dicen si es para Vigeza o Senasa pero creo que en el mismo sentido se podría responder si una empresa es una MIFE y no ha certificado nada o sea no tiene ninguna certificación por parte del Estado igual se puede entrar a hacer una vigilancia o digitalización posterior o digitalización de llaman de gran Senasa nosotros nosotros lo que verificamos es si las actividades que realiza ese establecimiento está dentro de nuestras competencias ¿no? es lo que nosotros este verificamos claro y si estuviera eso no impediría que haga la digitalización ¿cierto? exacto exacto bien también quiero responder esa pregunta efectivamente o sea si en realidad si si un si un administrado no lo que lo que en realidad faculta el registro sanitario cuando te otorgan el título el habilitante que es el registro sanitario es a fabricar comercializar importar fraccionar las actividades de la cadena alimentaria imagínese pues usted un administrado que se dedique a esa actividad sin registro sanitario es evidentemente una infracción está en el artículo 122 ¿no? fabricar este precisamente sin por lo tanto si la competencia es de digesa vamos también a a deslindar también este digamos la competencia porque también Sanipés este tiene su competencia en productos hidrobiológicos y acuícolas y Senasa también tiene su competencia pero si si está en el ámbito de digesa pues obviamente es pasible de una de una conducta infractora ¿no? y por lo tanto si si por supuesto un fiscalizador puede entrar con mucho más razón a un establecimiento que no cuenta pues con con estas este garantías que que requiere la fabricación de elementos industrializados para el caso de digesa gracias doctor por la precisión luego a ver esta pregunta está para Sanipés hay una donde piden mayor información sobre Sanipés en la página web creo que es buscar nada más ¿qué hacer si no hay fiscalizador Sanipés para que otorgue el certificado de Molusco Vivalgo un día domingo? me parece que es un tema de certificación y no de sancionador que es el tema de hoy ¿qué pasa si el administrado reunente con las medidas cautelares y no acata dichas medidas? esto ha sido una de las primeras preguntas entiendo que es para Sanipés por favor ¿me puedes repetir la pregunta? sí indica ¿qué pasa si un administrado es reunente con las medidas cautelares y no las acata dichas medidas? a ver como experiencia en el Sanipés y en el procedimiento sancionador no hemos puesto medidas cautelares en vista de que durante las labores de fiscalización sanitaria los fiscalizadores al advertir la existencia de una conducta infractora que es eminentemente una conducta que transgree la normativa sanitaria y por consiguiente la sanidad y no cuidar de los recursos y productos hidrobiológicos ponen las medidas preventivas necesarias como en este caso el decomiso la suspensión de actividades o la retención de los recursos entonces por consiguiente en la experiencia no hemos advertido que se hayan rehusado en no acatar con lo dispuesto por la autoridad sanitaria en el caso no acaten la medida cautelar se tendría que pedir el apoyo de la autoridad en este caso jurisdiccional de la policía para el cumplimiento de esto ok gracias doctor unas preguntas más para Indecopy dice buenas noches ¿cuál es el plazo para la prescripción de un PAS? dos años es el para la prescripción de una infracción dos años dos años dice si la versión de la etiqueta del producto fiscalizado ya no está en el mercado ¿se prescribe el proceso? nuevamente allí se tendría que evaluar cada caso de manera particular reitero si ya nosotros como proveedores hemos puesto en el mercado un producto que tenía un etiquetado errado por la razón que fuere técnicamente la infracción ya se ha cometido entonces ya quedaría en potestad el órgano resolutivo evaluar las medidas que yo como proveedor pude haber adoptado pero técnicamente la infracción como tal se habría materializado desde el momento en que yo puse en el mercado o a disposición de los consumidores un producto con un rotulado o etiquetado errado gracias doctora una pregunta adicional dice para los claims nutricionales de salud sería un rotulado facultativo esto corresponde a la competencia de la comisión de defensa del consumidor o a la competencia desleal en el caso de los claims estos estarían entrando dentro de lo que podrían ser alegaciones y si son alegaciones estarían dentro de la competencia de competencia desleal y ahí más bien lo que correspondería sería que el proveedor efectivamente acredite hay un hay un término allí que se llama sustanciación previa es decir que yo si como proveedor si yo soy un proveedor y digo que mi producto tiene determinada característica tengo que poder acreditarla caso contrario estaría faltando la verdad y podría ser sancionado pero si son alegaciones sería competencia de fiscalización de competencia desleal y no protección del consumidor hay una controversia que señala este creo que sería la última pregunta sobre el nombre del producto que refleja la verdadera naturaleza la digesa otorga el registro sanitario verifica que identifique correctamente al producto reflejando su verdadera naturaleza pero luego Indecopy señala que no es así esta incongruencia entre digesa e Indecopy generaría un procedimiento sancionador por Indecopy si tal vez digesa indujo error de hecho ese tema de la presunta inducción error o la confianza legítima es algo que han alegado en muchos casos los proveedores y el argumento que se utiliza es ese que en el marco del otorgamiento del registro sanitario ellos han utilizado un nombre que entre comillas ha sido validado por digesa y lo que se ha venido sosteniendo por el Indecopy es que la competencia propiamente para pronunciarse con relación al rotulado la tiene de manera exclusiva y excluyente el Indecopy en esa medida lo que hace digesa es una suerte como de aprobación de información pero no entra al detalle específico entonces netamente el tema del rotulado está como quien dice en la cancha y competencia de Indecopy y por ende no aplicaría este tema de inducción a error reitero muchas veces se ha alegado el tema de confianza legítima y el Indecopy ha desestimado esos argumentos ok ya estaríamos por acabar esta charla que ha sido bastante fructífera y detallada yo felicito a todos los ponentes nos han dado luces de cómo entender el procedimiento sancionador cómo se inicia todas sus etapas los recursos administrativos que aplican los plazos para la prescripción para la caducidad francamente ha sido bastante ilustrativo les agradezco a todos su participación a los que nos acompañan hasta este momento luego de llenado la asistencia pueden solicitar un certificado a los que han llenado le va a llegar por correo la información para el certificado por esta charla también invitarlos al curso de interpretación de la norma ISO 17020 que es evaluación de la conformidad para los para los diferentes tipos de organismos que realizan infección esto va a ser programado el 11, 11, 12 y 13 de agosto también vía Zoom sin más no sé si la ingeniera Ana nos acompaña para poder clausurar la charla muchísimas gracias Eric muy buenas noches con todos nuevamente para agradecer finalmente y una vez más a nuestros ponentes representantes de la digesa de SENASA de SANIPES y también del INDECOPI por esta importante conferencia que se ha brindado cuatro ponencias en las cuales tal como le refirió el ingeniero Eric Aarones ha sido bastante esclarecedor e importante para los profesionales y empresas del rubro de alimentos si bien es cierto tenemos tanto al sector pesquero a la producción primaria también involucrados y al INDECOPI pues realmente resulta muy importante para nosotros y esclarecedor sobre todo tener esta información a la mano muchísimas gracias por la excelente presentación de todos los ponentes y también el agradecimiento institucional a las instituciones que ustedes representan y con quienes también tenemos una relación bastante estrecha dado que nuestros profesionales pues laboran en precisamente las empresas del sector muchísimas gracias a todos ustedes por su gentil participación y como siempre queremos invitarlos finalmente al curso que acaba de hacer referencia el ingeniero Eric Arones precisamente también está dirigido principalmente a los entes de inspección de nuestro país así que cordialmente invitados ustedes vamos a tener a una ponente de primer nivel ya conocen a la ingeniera Rosa Serna quien siempre colabora con nosotros también los temas de capacitación en una en un curso que sobre el cual hay bastante expectativa este curso comienza el día 10 de agosto la próxima semana así que están cordialmente invitados muchísimas gracias a todos y doy por clausurado el evento de esta noche muchas gracias gracias